Persona 4. Dancing all night. 2. Ya lo veremos, supongo. Debería verlo. Luego lo probaré. Por mi cuenta, pero bueno. Vamos a hacer live stream hoy. Mañana no sé si voy a poder hacer live stream. Así que continuamos con la interesantísima historia en la que todavía no ha pasado absolutamente nada. Bueno, sí. Pero casi nada. Han secuestrado a alguien y lo han metido en un mundo, puede o puede que no, de la televisión. O sea, lo normal para este grupo. Así que continuemos. Pero venía la gente, por fin. Y eso es bueno. ¿El 5D de Bailes está traducido? Eso es bueno. Por cierto, estoy seguro, porque me he dado cuenta, recordando las canciones que hay, que por lo menos el juego este es después de Persona 5... ¿Cómo se llame? El de batallas. El de peleas. Porque una de las canciones es la canción del tema, el tema del juego ese. ¿El 3 y el 5 están traducidos? Eso es bueno, mira. Así, menos... Menos esfuerzo. Creo que esto ya lo vimos, así que lo voy a saltar. Tú, 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 tú... No quiero saltar modo rápido por si acaso salta del todo. Toda la escena. Pero lo dejamos por cuando ya nos despertamos al día siguiente. O sea, aquí. Al día siguiente se llama Naoto y a mí. Y más vale, podríamos... Ya que estamos, podríamos practicar antes de que lleguen los demás. Justo cuando terminábamos recibo la noticia de que Yosuke dice que ya están aquí. Nos dirigimos al lobby de Takura Productions para dar la bienvenida a todo el mundo. Mientras llegaban de la estación. No pasa mucho tiempo hasta que vuelvo a ver sus caras sonrientes de nuevo. ¿Por qué vienes...? ¿Por qué vas vestido así, si se puede saber? Pues este ha subido más el volumen del juego. Ayer lo tenía muy bajo. Menos mal que cuando lo resubo lo puedo volver a subir por su cuenta, pero... Definitivamente el juego estaba bastante bajo ayer. Pero hoy. Debería estar más fuerte, espero que no demasiado. ¡Uh! ¡Ve a Sensei! ¡Tu oso! ¡Amistoso! ¡Ha vuelto a la ciudad! Eso no tiene sentido cuando no estás en el disfraz. Disfraz lleva. Lo que pasa es que esconde Drácula de descuento. ¿Por qué la capa? ¡Oh, tío! Es tan bonito y cool dentro del oficio. Me siento como un ser humano de nuevo. ¡Oh, tío! Está... Se está tan a gusto y tan fresco aquí dentro de la oficina. Me siento como un humano de nuevo. Como una persona de nuevo, más bien. Yosuke parece... Verse abrumado por la... Inesperada ola de calor. Y... Respira exageradamente... Mientras se... Como que se airea el collar, o sea, la... El cuello de la camisa. ¡Ja! El mismo Yusuke que siempre. Aunque... Seguro que han recibido el mensaje de Rise sobre lo que ocurrió. Nadie parece demasiado preocupado. Aunque eso no signifique necesariamente que están... Que estén tomándose esta situación... Esta situación a la ligera. Es más, como que ya... Se han... Decidido. O se han hecho a la idea de lo que tienen que hacer. Estoy contento de que estéis todos aquí. Hey, ¿te has encontrado con alguna celebridad ya? ¿Son monas? Cuéntamelo todo. Bueno, son... Son particulares. Ya las verás. En el mundo mágico de fantasía después. Pero... Son un poco exageradas de más. Vale, es que sean parte del mundo del espectáculo o lo que quieras. Pero supuestamente tienen 14 o 15 años. Y... No. O sea... Una de las cosas buenas de los personajes es que más o menos, entre comillas... Son personajes más o menos realistas. Rise. Era la celebridad. Era la ídol esta súper famosa. Y tampoco era para tanto. Y sin embargo hemos venido aquí y de repente todos los personajes que nos encontramos son parodias de personas. Son parodias de personajes. Son versiones súper exageradas de cosas. Lo cual no me súper enamora. En el 5 también hay algunos personajes. Incluso algunos de los protagonistas son como un poco exagerados. Creo que a partir de este punto a lo mejor es cuando empezaron a hacer a la gente un poquito más exagerada. Que ya se empieza a salir de la realidad. Un poquito. Como que Futaba es la súper hacker del universo que puede hackear lo que quiera. Solo cuando le apetece, claro. Que la otra sea la más lista de todo y la más no sé qué. Y así. No sé. Me parecían un poco más realistas los personajes hasta llegado a este punto. Pero bueno. Me pregunto si debería retirar lo que dije antes. En el 3 son más o menos realistas pero luego piensas que está el robot diseñado en 1998 o algo así. Y no sé yo qué decirte. Aunque por lo demás no son para tanto. Aunque bueno. Mitsuru es la más rica del universo. Yo no sé qué fabrican en la... En la... En la empresa esta que tenían. Pero vamos. Y que no ha probado una hamburguesa en su puta vida. Eso también es un poco... Así más extraño. Siempre hay alguien como él. Venga, Yusuke Senpai. Estuviste aquí el otro día para grabar el anuncio. Y el perro con entrenamiento militar. El perro era la polla. No os metáis con el perro. El perro es bónico. Sí, pero estaba demasiado nervioso para pensar en nada de eso. ¡Ah, la hora por fin ha llegado! Estoy en una gran ciudad. No sabemos cuál. Se debe suponer que es Tokio. Pero no lo llegan a decir nunca. Pero vamos a suponer que sí. Bueno, disculpanos por vivir en un lugar tan malo. Bueno, disculpanos por vivir en un sitio tan... Como he dicho antes. ¿Por qué lo he olvidado ya? Lo he dicho yo. Lugubre. ¿Es eso lo que piensas de Inaba Yosuke-kun? ¿Sabéis que cuando habláis entre vosotros si os quitáis los cascos a lo mejor os oís los unos a los otros, no? ¿Te has olvidado que soy una celebridad también? Y una bastante famosa, además. Yosuke-senpai ha estado así durante todo el viaje hasta aquí. Se ha memorizado absolutamente todas las cosas sobre esa maldita... Sobre el pollo kanamin porque chicken en lugar de kitchen o lo que sea. Estaba hablando todo el rato sobre las chicas sin parar. Incluso se sabe los nombres completos. Tío, ¿qué? ¿Estás sacando ese tema ahora? Parece que todo el mundo está en su contra. No tengo ninguna forma de respaldarle tampoco. Todo lo que puedo hacer es quedarme callado mientras... Mientras redacto una disculpa mental para Yosuke. Una oleada de miradas frías y palabras frígidas suficientes como para... Como para despejar la ola de calor que... La repentina ola de calor que él estaba lanzando a mi compañero. Eres lo peor. En serio lo peor. Ah, qué raro. Chie no te lleva auriculares. Pensaba que todas llevaban. Porque el juego es de música. Lo que pasa es que se ha abierto la chaqueta que ya era ahora que es verano. Completamente terrible. Yosuke, eres lo peor. Acabo de llegar y ya me están... Vamos a decir tirando mierda, pero vamos, sí. Y Teddy, ¿por qué te pones de su parte? ¿De qué parte estás? Más bien, ¿por qué te pones de su parte? Parece que el sueño se ha terminado. Más bien, gracias a... Sobre todo gracias a ti, mira... Kanji tampoco lleva auriculares. Eso aparte... Tengo un mensaje para ti. Dojima-san y Nanako-chan dicen que van a llegar un poco tarde. ¿Por qué no? ¿Veníais todos juntos? Pensaba que veníais todos juntos. Parece que estaba liado con el trabajo, como siempre. Bebiendo en el bar si ya me lo conozco. Es una lástima. Pero aún así... Tal vez sea... Una pequeña bendición que Dojima-san y Nanako vayan a llegar tarde. Ya que ahora sabemos las extrañas cosas que... Las cosas extrañas que están ocurriendo, no puedo... Perdón, puedo... Compartir con mis compañeros lo que hemos... Descubierto sin ninguna pregunta de Dojima-san. Tengo que haber tenido un aspecto bastante preocupado, ya que Josuke me pone la mano en el hombro y me dirige una sonrisa de ánimo. Venga, compañero, espera, ten un poco de paciencia y Nanako-chan llegará aquí enseguida ya. No, no estaba pensando en eso, pero... ¿Por qué? ¿Qué imagen? ¿Qué? Tío, eso ha sido un viaje eterno. ¿De dónde venís? ¿Dónde está Inaba exactamente? Llevo tanto tiempo sentado que el culo se me ha dormido. Tendríamos que haber cogido el tren... El tren express. Pero Josuke insistió que... Que... Cogiéramos el autobús en su lugar. Eso... Chungo. Tío, vosotros sois los que decíais que... Que ibais cortos de pasta y no había forma de que pudiera pagar por los tickets de todos. Tengo que decir que no tenéis muy buen aspecto. ¿Estáis... Bien? ¿Vosotros tres? ¿Habéis dormido... Mal? Ah... No podemos evitar los tres intercambiar miradas entre nosotros a la pregunta de Yukiko. Tenía planeado... Pasar una buena noche de descanso, pero... Seguía pensando en el caso y acabé... Apenas durmiendo nada. Viendo la forma en la que... Reaccionan Naoto y Riese, tiene que haber sido igual para ellas. Mucho pasó a noche, después de todo. ¿Dices todo eso del escenario de medianoche? Eh... Recibí la mayoría de la historia en el correo de... De Riese. Pero fue tan repentino que tuve que hacer un montón de preguntas... Eh... A continuación. Yo también lo leí. Esas chicas están... Están siendo... Están siendo... Están siendo secuestradas, vamos. ¿Verdad, Riese-chan? Sí, lo siento. Habéis venido hasta aquí todo el trayecto y he tenido que arruinarlo con malas noticias. Eh, no hace falta disculparse, Riese-chan. No te preocupes, todas las prácticas de baile que he estado haciendo últimamente ha sido un buen entrenamiento para mí. Y tampoco me he saltado ningún día de entrenamiento normal. Estoy lista para cualquier cosa. Cuenta conmigo también. Mira, mira. Eh... Presta atención a los resultados de mi entrenamiento con Riese-chan. Uno, dos, bam. ¡Pam! Teddy junta las palmas de sus manos. Y... Mantiene la cara en un ángulo fijo. Mientras... Eh... Gira el... Su cuello. ¿Pero por qué qué? Esa clase de cosas se llama... Soledad en términos de baile, ni puñetera idea de qué significa nada de eso. Pero no recuerdo que Riese le enseñara nada de eso a Teddy. ¿Dónde lo ha aprendido? Eso no tiene nada que ver con luchar contra sombras. Eh... Nunca se sabe. Quiero decir, va a ser nuestro baile el que le derrote esta vez, ¿verdad? Oh, sí, tío. ¿Por qué bailes de entre todas las cosas? Quién sabe, porque apenas hemos bailado. Pero por otra parte, porque había que hacer el juego de bailecitos y había que buscar alguna excusa... Que encajara con el resto de la historia. Excepto para el 3 y el 5 que dijeron, va, para qué molestarse. No estoy seguro de cómo funciona. De hecho, hay muchas cosas que no entendemos todavía. Todo lo que sabemos es que nuestro poder no derrotará esta sombra, salvo que sea un solo de guitarra. Entonces sí. En su lugar, hemos descubierto que podemos liberarlas utilizando nuestro baile. Intentan capturarnos con sus bailes también, ¿no? Entonces, a mí me parece que tendremos que utilizar fuego, o sea, luchar el fuego contra el fuego. Expresarnos a través de la danza, suena excitante. Chicos, esto no es todo... Juegos y diversión, sí. Es mucho más leer. Qué alivio, aunque todo el mundo está charlando normalmente. Puedo ver que ya están pensando en cómo resolver el caso. Bailando. Con un poco de suerte hoy también bailaremos. Aunque una o dos veces como mucho a este ritmo. Siempre que estén con nosotros estoy seguro de que podremos llegar hasta el fondo del misterio, de cualquier misterio. Gracias, chicos. Es hora de que el equipo de investigación vuelva a la acción. No puedo recordar cuántas veces ha ocurrido esto hasta ahora. Pues sí, porque los Persona Q y Q2 supuestamente no tenéis recuerdos de ellos, o sea que... Literalmente, no estoy seguro si esto es antes o después del segundo Persona de Lucha. Así que literalmente no sé cuántas veces ha ocurrido esta yo, pero ya unas cuantas. Bueno, llámale destino o lo que sea, pero si... me preguntas a mí es... así es como somos. Si podemos salvar a la gente estoy... completamente dispuesta. Definitivamente es mejor que no hacer nada. Mis magníficos movimientos salvarán a todas las... inocentes idols. Y una de ellas... quedará perdidamente enamorada de mí, a pesar de que esté prohibido en el mundo del espectáculo. Como si eso fuera a pasar, tío, no te puedo llevar a ningún lado. Espera un momento. ¿Y si Teddy podría estar en lo cierto? ¿Qué pasa si esta vez no está completamente equivocado? Por cierto, el traje de Yosuke, por cierto, y de los demás... Como van vestidos con el uniforme de instituto, el prota tiene el uniforme del año pasado. Pero ellos tienen el uniforme de su año actual. O sea que Yosuke tiene un 3 en el cuello del... del uniforme. Porque está en el tercer año. Sabe Dios cómo pasó. ¿Existe siquiera la mis... la más mínima oportunidad de que eso pudiera ocurrir para mí? Nope. Nunca, si sigues pensando así. ¿Cuánto has oído de nuestra conversación? Ah, ya veis... Ya estáis todos aquí. Espero que vuestro largo viaje haya sido... sin contratiempos. Ah, hola Inoue-san. Me giro para la vez la voz... para... Dirigirme a la voz que viene detrás nuestro. Y me encuentro Inoue-san, viniendo hacia nosotros, con su sonrisa habitual. Tiene... Tendría que haber pasado de camino cuando se dio cuenta de que estábamos aquí. Parece que está hoy un poco más cansado. ¿Es porque las chicas de Kanaming Kitchen están... desaparecidas? Espero que no interrumpa nada. ¿No es esta nuestra oportunidad? ¿Quieres intentar sacarle algo de información? ¿Información sobre qué? Ya sabemos dónde están las chicas. Ahora el show se desplazó, pero ya estás muy listo. ¡Oh, guau! Estáis todos... con los... trajes... que supuestamente vamos a interpretar así, pero ya lo van a contar ahora. ¡Jaja! El show todavía... todavía le queda el show, pero parece que estáis tan preparados. Ya, pero... ¿habéis venido en el autobús? Todos juntos, con el calor, con los trajes ya puestos... que van a estar sudados. Ah, bueno, estábamos pensando que deberíamos hacer una práctica de grupo en traje... con los trajes ya. Pero no sabíamos si habría algún sitio para cambiarse, así que... solo usamos nuestros costumos. Pero no sabíamos si habría algún sitio para cambiarse, así que hemos traído nuestros... los trajes ya puestos. No... no pensabas que en un estudio, ¿sabes? de estos, iba a haber sitios para cambiarse. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ya veo. Pero, ¿sabes? Hay... un montón de... salas de cambio... aquí disponibles. Dios santo, Kanji-kun, tu pelo realmente destaca. Realmente... es impactante. ¿Ah? ¿Tú crees? Supongo que... me he acostumbrado. ¿Tú crees? Supongo que... Quiero decirlo, llevé así durante muchísimo tiempo, llevé así en pasado. Porque esto es después... de haber vuelto a Inaba durante unos meses en verano... al final del Persona 4 Royal... Golden. ¿Qué más da? Para el caso es lo mismo. Aunque este festival va a ser la última vez que voy a llevar este... este aspecto así... punk. Me he decidido a dejar de actuar como un... lo que en los Borderlands tradujeron como cabronazo, pero vamos... eeeh... y empezar a actuar más realmente como soy. Ah, ya veo. Parece una gran idea. Ya, pero el aspecto ese es un poco raro, tío. ¿No hay un término medio? Debo decir que estos... trajes... tienen un aspecto espléndido en todos vosotros. Van con el uniforme del colegio la mayoría. Aunque bueno, han modificado el aspecto de la mayoría de todos ellos. De hecho, no hay nadie que esté exactamente igual. El prota es el que más igual estás. Lo único que se ha puesto un pañuelo amarillo. porque todos se ponen pañuelos amarillos y cosas amarillas porque va de lazos amarillos... el festival. Yukiko tampoco cambia gran cosa su traje, la verdad. Los trajes parecen que os... que os... que os quedan bien. Estoy contento de que... nos... de que decidiéramos... eh... tomarnos la molestia... de hacerlos a medida. Chie ha cambiado bastante, la verdad. porque se abre... eh... la camisa pero también... tiene como un cinturón así distinto... cambia algo el traje también. Es cierto... la... lo más... la cosa en la que más... insistió Inoue-san era que... pareciéramos... como... que seamos... estudiantes de instituto... genuinos. por eso... tuvimos que reproducir... el aspecto que llevábamos... originalmente... cuando estábamos en el instituto... vamos... pero cuando íbamos al mismo instituto. Todo el mundo se citó mucho y trabajó... y trabajaron juntos para... eh... para volver a ponerse el... el pelo... como lo tenían... porque de hecho a Chie le creció el pelo también un poco... y a Yukiko se puso el pelo en un moño... y se lo han vuelto a dejar como lo tenían... básicamente... para que estén exactamente igual que en el... que en el juego... para que no se noten los cambios y ya está. Yo también, aunque voy a un instituto distinto ahora... llevo el traje... que es... que está en conjunto con sus uniformes. Todo esto... me da... una sensación de... de... de nostalgia... de alegría nostálgica. Ah, por cierto... ¿Puedo preguntarte algo, Inoue-san? Eh... ¿Qué es? ¿Puedo...? De hecho... Creo que en Out... también se cambiaba el estilo de pelo... en el final del Persona 4 Golden... y aquí lo tiene de nuevo igual... no me acuerdo exactamente. Eh... ¿Qué es? Intentaré responder como... si puedo. Bueno, es sobre el... el festival... LMB. Eh... Canna Min Kitchen va a... estar allí también, ¿verdad? ¿Ese es el plan? ¿Qué pasa? ¿Ese es el plan? ¿Qué pasa? Oh, no es nada importante. Soy un gran fan de ellos, así que... me preguntaba si... podías... decir hola a ellos. Eso es todo. Oh, no es nada importante. Soy un gran fan suyo. Así que me estaba preguntando si podría saludarles. Eso es todo. Ah, ya veo. Desafortunadamente, están... muy ocupadas ahora... estando secuestradas y tal. ¿Eh? ¿En serio? Eso es raro. Es decir, la mayoría del grupo está en el... Ah, ¿en serio? Eso es r... ¡Qué extraño! Quiero decir, con todo el grupo estando en el... Midnight... Ignórale. Simplemente continúa. Chie al instante le cubre la boca a Teddy. Y nos hace señales para que sigamos hablando. Eso ha estado cerca. Teddy, por su parte, todavía está agitando los brazos y piernas mientras Chie le hace callar. Eh... Viendo la cara de... Viendo cómo se empieza a formar una pregunta en los ojos de... de Inoue-san... Eh... Nos interponemos entre él y Teddy, intentando... Que pase desapercibido, la... el desliz de Teddy con nuestras sonrisas. Por supuesto, que están ocupadas. Ah, no... Olvida que lo he preguntado. Estaré bien. ¡Qué maldito! Aunque... ¡Qué lástima! Oh, pero Kanami-chan está... a mitad de un... pase de fotografías en el estudio ahora. ¿Por qué no vais a verla después? Ese-chan puede mostraros el canino. Probablemente te firme un autógrafo. ¿Un autógrafo? ¿En serio? Eh... Eh... ¡Eso sería genial! Eh... Entonces, supongo que... vamos a ir después. Jajaja. Hay que decir de eso... Sería genial. Entonces supongo que nos pasaremos después. Jajaja. Tendréis que estar cansados del largo viaje. Así que descansar un poco primero. Nada de eso. Vamos a bailar. Practiquemos. Bueno, tengo que atender una reunión. Así que... tendréis que disculparme. Ok. Nos vemos luego, Inoue-san. Despedimos a Inoue-san con un... Y suspiramos de alivio. Uff, parece que hemos conseguido sacar algo de información que ya sabíamos. Pero eso también estamos acostumbrados a tener que buscar información que ya sabíamos. Eh... Sacarle información sin levantar sospechas. Ninguna sospecha en absoluto. Yosuke-senpai, tu actividad no es así. Yosuke-senpai, tu actuas de pena. Yosuke-senpai, tu actúas de pena. Estaba... Tenía miedo de que... Inoue-san se diera cuenta. Tú también, Teddy. ¿En qué estabas pensando soltando eso? Lo siento mucho. Cállate, Teddy. Lo siento mucho con coñas de oso. Bueno, por lo menos... Ahora... Está despejado. Ahora está claro. Pues ahora está claro. Pues la forma en la que actuaba esas... Las chicas de Kanami en estas no han vuelto aún. Sí, no hay duda al respecto. Tuvo que haber sido la propia Tomoe-san la que detectó Rise-chan. No hay duda, pues ¿por qué seguimos hablando de ello? Fue breve, pero no podía haber sido ninguna otra persona. Estoy segura de que esas lecturas eran Tomoe, que sí que sí. Está decidido, entonces. Vamos a ver ese vídeo a medianoche esta noche. Y nos dirigiremos al escenario de medianoche de nuevo. ¿Qué? ¿He dicho algo extraño? Naoto, de vez en cuando dices algunas locuras como si no fuera nada que ha dicho. No es tan raro para nosotros. No había pensado mucho en cómo íbamos a ir ahí, pero eso suena bastante aterrador. No hay ninguna otra forma, no conocemos ninguna otra manera de entrar ahí. De todas formas, el tiempo es oro. Vamos a darnos prisa, vamos al estudio, rápido. Vamos a apresurarnos hacia el estudio. Naoto tiene que haber estado muy avergonzada. Se apresura en cabeza, dejándonos detrás. Y todos miramos a nuestro alrededor antes de seguirla. De una forma u otra, cabalgamos hacia la batalla a medianoche. Nos encontraremos con resistencia en el escenario de medianoche. Y... Si pasamos el rato hasta entonces trabajando en nuestros pasos de baile, creo que podremos aprender mucho los unos de los otros. Con una reforzada... Con una voluntad reforzada de salvar a las chicas desaparecidas. Lentamente sigo a mis compañeros. Sí, lentamente. Podemos bailar aunque sea el baile que ya hice pensando que era el primer baile que tenemos que hacer. Ahora que lo pienso, no hemos tenido muchas oportunidades para practicar juntos. Probablemente hay mucho que podamos aprender los unos de los otros. Probablemente hay mucho que podamos aprender los unos de los otros. Así que practiquemos tanto como podamos... ...mientras que tengamos tiempo. ¿Cómo que...? ¿Qué hicimos ayer entonces? ¿Qué es esto? ¡Ah! Este es el baile. Este es el otro baile, ¿verdad? No, es el tutorial otra vez. ¿Qué demonios? ¡Ah! Ya lo hice ayer en modo libre. ¿Por qué han separado el tutorial en dos veces? Después de hacer una canción. El otro día hicimos una canción. ¿Lo viste? ¿No, Teddy? Entera. Vale, que es normal porque no puedo poner otra dificultad, pero... A las dobles hay que darle como si fueran dobles, a las que hay que mantener apretadas hay que darle como si hubiera que mantenerlas apretadas y soltar en el momento justo también. Esto ya lo hicimos... Bueno. ¿Por qué separan esto en dos veces? No me acordaba. Dime que después bailamos de verdad. Espera, estamos bailando. ¡No lo sé! Supera el nivel. ¿Qué nivel? Si esto no es un nivel ni es nada. Luego el juego se vuelve bastante difícil en la máxima dificultad, sobre todo algunas canciones que son una locura. Como ya digo, hay una que yo creo que no he superado nunca. Lo dejé por imposible. O si la llegué a superar, la superé con puntuación absolutamente patética, vamos. ¡Pues cállate, Teddy! ¡No hemos bailado! ¡No hemos bailado, Teddy! ¡Publicidad engañosa! ¡Aquí no ha bailado nadie! Esto es un tutorial. Tío, este entrenamiento sin parar es una locura. Me están matando las piernas. Hemos dado cuatro pasos. Hemos dado... Le hemos hecho cuatro notas. Yosuke, por amor de Dios. Hemos estado practicando nuestra rutina desde que llegó todo el mundo y Yosuke por fin habla derrotado. Es de esperar. Reese es la única que ha conseguido seguir bailando durante todo el entrenamiento y Yosuke era el único que aguantaba sin tomarse demasiados descansos. Vamos a aparecer en un concierto profesional, después de todo. Además, hay un concierto profesional para preocuparnos. Necesitamos práctica. Sí, todo esto de luchar bailando suena bastante difícil. Lo es, pero tenemos que hacerlo. ¡Buen trabajo, chicos! Todos están trabajando muy duro. No pensé que nuestra rutina se reuniría tan bien desde el principio. ¡Buen trabajo, chicos! Estáis trabajando muy duro. No esperaba que nuestra rutina fuera a salir tan bien desde el principio. Por eso creo que te voy a dar una recompensa, Yosuke-senpai. ¿Una recompensa? ¿Tienes algo para mí? Te gusta Kanami in Kitchen, ¿verdad? Te gusta Kanami in Kitchen, ¿verdad? Le gusta todo lo que se mueva. Y algunas cosas que no se mueven tan bien. Bueno, ¿por qué no vamos a ver el pase de fotografías de Kanami? Porque ¿cuánto tiempo llevamos entrenando? A lo mejor ha terminado. ¿En serio? Todo el mundo quiere ir también. Además, quiero presentaros a Kanami. ¡Venga, Yosuke-senpai! ¡Mueve las piernas o te vamos a dejar atrás! ¡Voy, por supuesto que voy contigo! ¡Espera un segundo! Así que de eso se trataba. Me estaba preguntando de qué hablaba con todo el mundo allí. O sea, que estaban con nosotros. Risa es muy buena con este tipo de cosas. Podría decir que tiene talento para hacer que la gente sonría. Yo ya he visto a Kanami-san, pero honestamente... Yo ya conocía a Kanami-san, así que honestamente preferiría seguir practicando un poco más. Pero si va a ir todo el mundo, podría... Más vale que les siga. Rápidamente me seco el sudor con la toalla antes de ir hacia la entrada donde todo el mundo está esperando. Todavía es de día. O sea, dime que aún podemos hacer el baile ese que creía que teníamos que haber hecho el otro día. Aunque sea. Antes de que sea medianoche e ir ya al escenario como se llame. ¡Oh, ahí está! ¡Maldita sea! Su cabeza es tan pequeña y mira lo largas que son sus piernas. ¿Eh? ¡Uh! Es bastante... sí que es bastante impresionante. Me pregunto qué tamaño tendrá ahí delante. Cuando llegamos al estudio donde Kanami-san está, Rise asoma la cabeza. Rise asoma la cabeza primero para saludar al personal de dentro y explicarle sobre nosotros. Gracias a ella nos permiten quedarnos aquí y ver el pase de fotografías a una distancia. Mientras Kanami-san está bombardeada por los flashes de las fotografías. ¡Wow! ¡Es tan mona! Su pecho es como ¡BAM! Y su cintura es tan... tan pequeña. Es claramente el tipo de Yusuke. ¡Eh! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Wow! ¡Eso es realmente ella! ¡Seriamente! ¡Muchas gracias por dejarnos vernos la verdadera Kanami! Ayer decía lo de Rise... ¡Ah! Seguro que se ha hecho algo en los pechos. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede a esa edad operarte? O sea, ¿cómo poderse? Seguro que se puede, pero no puede ser moral... eso... da igual. ¡Wow! ¡Realmente es ella! ¡Seguramente...! O sea, en serio... ¡Gracias por dejarnos ver a la auténtica Kanami! No puedo molestarlas mientras está todavía el pase de fotografías, pero me aseguraré de presentárosla después... a todos. Tendréis que estar... tendréis que... portaros lo mejor que sabéis. ¿Lo prometéis? ¿Yosuke? Sí, sí. Lo juro por el nombre de Junes que no montar un espectáculo, pero Teddy... Lo juro por el nombre de Yosuke que... de Yosuke que tampoco causará una escena. Eso no tiene sentido, además. ¿Por qué juras por mi nombre? O no, la bruja. Rese Kujikawa, ¿qué significa esto? ¿Estás en una especie de viaje de...? ¿Estás haciendo turismo con este grupo tuyo? Sí. La verdad es que sí. Si es un viaje escolar, vamos... lo que quieres... no podías llevártelos a otro lado. ¡Oh, mierda! ¡Es Misochimizu! ¡Oh, mierda! ¡Es Misochimizu! Según el país, sí se puede. Si tiene el consentimiento de los padres... uff. Risa frunce el ceño y... mira a otro lado. Misochimizu, la productora del festival, como se llame... que fue tan dura... hacia nosotros ayer... que está... ahí delante nuestro... de forma imponente, como bloqueando nuestro paso. El mundo del espectáculo es como un planeta distinto... ya, tío, pero... o sea, es... es... inmoral. El mundo del espectáculo es inmoral en general. Pero bueno... ¿Quién es la bruja, básicamente? ¿Es Misochimizu? Es una VIP. Es la productora del LMB. Y nos acaban de echar gracias a ti, Kanji. Buen trabajo. Es una VIP. Es una VIP por aquí, Kanji. Al final le decimos de todas maneras, es la productora general del festival al que vamos a participar. Tío, ¿lo dices en serio? Tío, ¿lo dices en serio? La productora general del LMB es... del festival, como se llame, es Kyoka, la emperatriz Ochimizu, por cierto. ¿Cuál era la emperatriz en los enlaces sociales del 4? Le están quitando el puesto. ¿No era... Yukiko? Posiblemente. Lo que sea, pero... Pensaba que habías... Margaret. Huh. Eh... ¿Qué te iba a decir, Yosuke? ¿No habéis estudiado todo esto? ¿No sabes estas cosas? Yukiko es sacerdotisa, también tiene sentido. Pensaba que ya lo sabrías. ¿La conoces, Yosuke, pero no sabías que era la encargada de esto? Por supuesto que sí. Siempre está en televisión. No sé, yo es que eso no lo veo. Solamente meto la mano. O lo que es peor, no la meto de vez en cuando. Es esta mujer tan... súper terrorífica que no tiene... que no... que no le preocupa hacer llorar a otras celebridades. No lo entiendo, pero parece como que es algo importante. No lo entiendo, pero parece como que es algo importante. Somos paletos de pueblo, compréndelo. Honestamente, ya tenemos suficientes complicaciones. No necesito que aparezcan más. Tal vez debería pedir una paga extra de Takura Productions por tener que lidiar con estos maleducados niños. Porque vamos, hemos llegado aquí todos juntos así... ¡Bueno, pues aquí qué se hace! Básicamente... Tal vez debería pedir una paga extra al Takura Productions por hacerme lidiar con estos maleducados niños. ¿Qué demonios has dicho? ¡Espera! ¡Aguanta, Kanji! Dame un descanso. Tío, ¿has oído algo? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¡Ey, técnicos de sonido! ¿Qué está pasando? Yo también lo oigo. Es el sonido... Es... Es una canción que está rebotando en alguna parte, que está haciendo eco en alguna parte. No podría olvidar nunca una canción como esta. ¡Es esa canción! Es el escenario de medianoche. Estas dos opciones son la misma también. Pero bueno... La ilusión de... De elegir, como siempre. Es el sitio ese, ya sabéis. Estoy seguro que elijas lo que elijas, la respuesta del protagonista es la misma. Es ese sonido que escuchamos ayer, justo antes de caernos al... Al escenario terciopelo este... De medianoche. Aunque escenario terciopelo es prácticamente lo que se han montado Margaret ahora en el este. Senpai, mira. Yo no he sido, y no es medianoche. Miro y veo a Kanami levantando la mano con una mirada curiosa en sus ojos. No toques... ¿Cuántas veces tienes que...? ¿Sabes que no tienes que ir hacia la luz? Sigo su mirada y veo... Una vista muy familiar. Es esa misma luz extraña que vimos ayer en el estudio... En el estudio en el que oímos esa extraña canción. Wow... ¿Qué es esto? ¿Podría ser un encuentro cercano de algún tipo? ¿Qué es esto? ¿Podría ser un encuentro cercano de algún tipo? Da igual, aún así no vas hacia la luz. Por muy aliens que sean. No tiene sentido. No es medianoche. ¿Qué está pasando? Apartar a la que es el claro objetivo de la luz. No hay tiempo para eso. Kanami la van a secuestrar. ¿Kanami es qué? Mis Ochimizu, por favor, apártate. Discúlpenos. Wow, mis bebés son sorprendentemente atrevidas o nenas. Lo que sea. Rise y Yukiko apartan a Misochimizu y se apresuran hacia Kanami-san. El resto les seguimos de cerca. ¡Esperar! ¡Te he dicho esperar! Kanami, deja de poner cara de pan y apártate. Digo, apártate de esa luz. Ah, ¿Rise-senpai? Como un ciervo en... con las luces largas del coche. Misochimizu? Intentamos escudar a Kanami-san de los lazos que aparecen de la misteriosa luz que salen del cielo. Pero Misochimizu es más rápida que nosotros y aparta a Kanami-san ella misma, siendo atrapada en su lugar. Tomó una decisión al instante. Misochimizu sabía que Kanami-san estaba en peligro, pero no podría haber sabido lo que iba a ocurrir después. Estaba intentando proteger a Kanami-san. Miro en su dirección, sorprendido, mientras le echa la bronca a Kanami-san. ¡Qué problemática! ¿No te tengo dicho que no te quedes empanada así? Misochimizu... Escucha, si algo me ocurre, ve a Inoue. El festival tiene que... Le han arrastrado adentro. ¿Qué vamos a hacer? Pues entrar también. Pues entrar. Vamos para adentro. O puntos suspensivos. Parece entrenada en el gimnasio con esa agilidad. Es que él se parece un montón a la entrenadora de la del lazo del 5. Es que es absurdo. Un montón. A lo mejor es la misma intentando pasar inadvertida después de esto. Pues para adentro. La vamos a seguir, venga. Vamos todos. Está en el techo. ¿Podemos saltar hacia allí arriba? Todos... Seguimos... Perseguimos a Misochimizu y nos lanzamos... Hacia la misteriosa luz. Solo porque funcionó una vez antes no significa que vaya a funcionar una segunda vez. Rezo por la seguridad de todos y me lanzo hacia la luz tras ellos. Ah, pues sí funciona. Guay. No hay que esperar hasta medianoche. Mejor. Quería recordar que teníamos que esperar hasta medianoche, de verdad. Mejor. Más rápido. Así podemos llegar antes a seguir no bailando. Pero estaba seguro que aún teníamos que hacer medianoche. ¡Eh! Han arreglado el sitio este. Parece que lo hemos conseguido. ¡Ouuh! ¡Me caí justo en mi c***! ¡Ay, caído en mi c***! Pues a bailar, eso ya lo veremos. Justo en el momento que... Percibimos una leve luz... Fuimos lanzados repentinamente hacia alguna parte. Todos conseguimos mantener nuestro equilibrio mientras... Según aterrizábamos. Y cuando miro a mi alrededor veo que todo el mundo está a salvo. Aunque Teddy y Kanji parece que han... Aterrizado encima de Yosuke. ¡Ah! Bueno, por lo menos lo hemos... Hemos llegado en una pieza a salvo. ¡Eso ha tardado un rato! Así. Estaba preocupado de que nos separáramos y acabara como un oso solitario. ¿Sabes? Recuerdo que algo así ocurrió... Recuerdo algo así ocurrir antes. ¡Ah! Eso me trae recuerdos. ¿Podéis hablar una vez que os levantéis encima mío? ¿Qué demonios estás haciendo, Yosuke Senpai? ¿Qué demonios estás haciendo, Yosuke Senpai? ¿Qué es ese tono? ¡Yo soy la víctima aquí! Ah, vale. No peleéis. ¿Es esta el escenario de medianoche? Menos mal que hay flechas que indican izquierda o derecha. Si no, no sabríamos qué dirección es esa. Me... Aprovecho la oportunidad para... Ver mis alrededores de nuevo. Es un sitio oscuro. No parece oscuro para nada. Si hay focos iluminando en todas partes. Es un sitio oscuro e inquietante. Que está lleno de objetos extraños y formas. Es el mundo del espectáculo. Tal cual. Hemos llegado al mundo del espectáculo. Es una sensación familiar. Y además es en Japón, que es todo más hortera que nao macho. Cuanto más llamativo mejor. No importa... Que te pases. Es una sensación familiar. Y ahí está esa canción... Inquietante. La oigo... Como que está... Haciéndose... Sí, rebotando en alguna parte. Haciendo eco. Desde algún otro lado. Pero... No hay duda. Este sitio tiene que ser el... Como se llame... Terciopelo. Joder, Terciopelo. Estoy con el Terciopelo. El... Escenario de medianoche. Sin embargo... Sí, pero este sitio... Tiene un aspecto diferente a donde estuvimos antes. Sí, pero este sitio... Tiene un aspecto diferente a donde estuvimos antes. La última vez esa voz parecía... Muy interesada en capturar a Rishi-san. Nos invitó directamente a un escenario preparado. Tal vez nos traten distinto esta vez, porque hemos forzado nuestra entrada. Por lo tanto, debemos suponer que a la que han secuestrado está en el escenario de... ¿Cómo se llame? Kanami. ¿Qué es esa voz? Es el maestro detrás del escenario Terciopelo. Joder. ¿Por qué estoy en la mente asociando Midnight con Terciopelo por la... Otra? Es... El maestro detrás del escenario de medianoche. Y probablemente el culpable detrás de todo esto. ¿No dije que este sitio estaba... Fuera de los límites para el personal autorizado? ¿O es que queréis conectar con nosotros después de todo? Eh... Inquietante voz. Viene desde todas las direcciones. Haciendo difícil discernir de dónde viene de verdad. De Midnight a Velvet hay un trecho. Ya sin embargo, no en lo que se refiere a persona. Todo es a medianoche. Y en la sala Terciopelo está muy relacionada con eso, ya digo. Por eso estoy haciendo una... Conexión mental en mi cabeza entre los dos conceptos y estoy... Poniendo la palabra que no es. Eh... Aunque estamos en guardia y buscamos por el origen de la voz... No... Tenemos oportunidad de encontrar... Ver por de dónde viene. Basta ya de juegos. ¿Quién eres? Libera a Tomoe y a los otros ahora mismo. Y a Misochimitsu también. Aunque bueno, esa... A lo mejor no hace falta. ¿Liberarlos? ¡Ah, no! Eso no estaría bien. ¿No puedes ver que son más felices aquí? ¿Liberarlos? ¡Ah, no! ¿No puedes ver que son más felices aquí? No podemos verlas. No, no están aquí. ¿Felices? ¿Va en serio? Están aquí encerradas por la fuerza. No es posible que estén felices con eso. ¿Veo nuevas caras aquí? ¡Bien! ¡Puedes conectar con nosotros también! ¿Veo nuevas caras aquí? ¡Bien! Podréis conectar con nosotros también. No, estás dispuesta a escuchar, ¿eh? Entonces tendremos que hacerlo... por las malas. Haced lo que queráis. Ya lo entenderéis eventualmente. De repente el aura opresiva desaparece repentinamente. Y... Parece que el aire se ha vuelto un poco más fácil de respirar, por lo menos. Lo más probable es por... Lo más probable es que es porque el origen de la voz sea... desvanecido de este área. La atmósfera parece distinta. ¿Se ha ido? Sí, eso creo. Me alegro de que por lo menos nos haya vuelto a echar como la última vez. Aparte de eso, no me gusta... ¿Cómo se siente este sitio? Parece divertido y tal, pero... no se siente igual. No se siente así. Es parecido a mi mundo y puedo oler algunos olores familiares un poco más lejos. Pero no parece conectado a mi mundo. ¿Te refieres al mundo de la televisión? Sí, puede que esté en el mismo barrio, pero no parece que haya ninguna forma de ir entre un sitio y el otro. Así que el escenario de medianoche es un mundo propio. Por cierto, ¿es esto la entrada? Se divide en dos caminos. Por cierto, ¿es esto la entrada? Se divide en dos caminos. Miramos hacia donde Chi está apuntando. Las flechas son gigantes como para no verlo. Y así es. Parece que hay una puerta gigante que se divide en dos direcciones. La atmósfera parece que nos está dando la bienvenida a una especie de evento. De alguna forma parece... Como que parece malo, básicamente. Y rápidamente desvió la mirada. Espera, déjame mirar. ¡Ven, Himiko! Espera, déjame mirar. Ven, Himiko. Wow, ya sé que me lo dijiste antes, pero realmente podemos invocar a nuestras personas aquí, pero solamente para tocar instrumentos. Pero no podemos utilizarlos para luchar, ¿verdad? ¿Por qué me estáis haciendo el resumen de lo que ya hemos visto? Lo intentamos, pero lo que dijo esa voz es cierto. No se permite ningún acto de agresión, aunque sea utilizar las personas o la pistola de Naoto. Nadie puede herir ni resultar herido aquí. Esa es la regla. Sin embargo, habéis caído en dos personas encima de... ...Yosuke. Y parece que le habéis hecho daño. Nadie resulta herido, ¿eh? Eso ya parece sospechoso. Es demasiado bueno para ser verdad. Además, que no es verdad. Te han aplastado en la espalda. Ciertamente. Además, esa voz utilizó unos objetos extraños parecidos a lazos, que se refería a ellos como vínculos eternos. Parece que es lo que mantenía las sombras atadas a este mundo. Parece que es lo que mantenía las sombras atadas a este mundo. Cuando me atrapó a mi una... Puede ver claramente que no se trataba de ningún vínculo auténtico, sino un lavado de cerebro. Nadie debería estarle permitido descartar... ...forzar a alguien a que descarte su propio yo por el bien de los deseos de otro. Por eso tenemos que mostrarles cómo nos sentimos con nuestros bailes. Es una frase que es real y que existe en este juego. ¡Hey! ¡Los he encontrado! Tomami está por aquí. Y Tomoe está más atrás. Mientras todo el mundo asentía a mis palabras de sabiduría, la voz de Rise suena fuertemente. Parece que ha encontrado a Tomoe-san y las lecturas de Tomoe-san y de las otras. La habilidad de Rise ha mejorado bastante últimamente. La persona es la fortaleza del corazón de uno, así que si su poder ha aumentado, prueba que Rise ha madurado mucho. En este caso, sin embargo, el descubrimiento de Rise es prueba, es demostración de una realidad amarga para nosotros. Siento a Tomoe y a Nozomi por el otro camino. Supongo que teníamos razón sobre que los cuatro estén aquí. Aunque la lectura de Tomoe es más débil que ayer, y las otras parecen bastante débiles también, tenemos que... ...sacarlas de aquí. Esperaba que eso no... que no fuera el caso, pero tendremos que darnos prisa. ¿Y por qué no nos separamos en dos equipos? De esa forma, cada equipo puede salvar a dos de las chicas. Eh, más velocidad para no bailar ninguno. Hay dos caminos por aquí, pero parece que se vuelven a juntar más adelante. Si hacemos lo que dice Yukiko, podríamos volver a encontrarnos después. Todo el mundo asiente a las palabras de Rise, ya veo. Pero, aunque nos separemos en dos equipos aquí, y vayamos por distintas entradas, aún así tendremos garantizado que nos volvemos a encontrar más adelante. Vale, eso... Eso queda resuelto. Ok, Rise es profesional, y Yu ya venció una vez con sus danzas, así que deberían estar en distintos equipos. En ese caso, Nato y yo iremos con Rise. Podríamos separarnos por el año en el que estamos, ¿verdad? Eh, supongo que está bien. No esperaba eso de ti. Ah, bueno, hemos estado hablando. No podemos depender de nuestros senpais para siempre, ¿sabes? Sí, eso es correcto. Pensábamos que deberíamos encontrar nuestra propia manera de trabajar, eso nos sucede. Sí, bueno, y ya de paso estar más cerca de Naoto. Eso es correcto, deberíamos ser capaces de encontrar nuestra forma... ...una forma de trabajar que nos... ...que encaje con nosotros. No esperaba ponerlo a prueba... ...aquí, pero será una buena oportunidad. Soporto la sugerencia de Kanji-kun. ¡Wow! Habéis estado pensando un montón sobre esto, ¿eh? Apuesto a que no... ...a que nunca supisteis que hablábamos de cosas así. Si seguís tratándonos como niños, os superaremos antes de que os deis cuenta. Parece una gran idea. Estoy con Kanji en esto también. Además, así estamos más con Chie, que también es buena cosa. Ok, vamos a hacerlo una competición. Y Teri, ¿dónde va? Veremos qué equipo puede rescatar a las chicas más rápido. ¡Venga! Tú te callas. Eh, ¿qué hay de mí? ¿En qué equipo estoy? Pues eso, digo que... ...dónde... Pues eso, te vienes con nosotros. Si ellos tuvieran cinco en el equipo y nosotros solamente tres, ¿no? Si ellos tuvieran cinco en el equipo y nosotros solamente tres, no sería justo, ¿verdad? Hombre, Teddy... ...es muy probable que fastidie más que arregle en el equipo en el que esté. Ah, estoy... animándome por decirlo. Pero bueno, me estoy poniendo... sí. Ha llegado la hora de que Teddy... ...supere la gran barrera que es el Sensei... ...y vuele por sí mismo... ...al vasto mundo que hay más allá. Sal primero, vuela primero del Junes, ¿quieres? De todas formas, rescataremos a las dos chicas y nos volveremos a encontrar en el punto de encuentro, ¿vale? Me aseguraré de mantener... de vigilaros... ...y si algo ocurre por nuestra parte, os lo diré con nuestra... con mi persona. Espero que no os importe que nos adelantemos. Eh... nos vemos en un rato. ¡Senpai! Debería no dejar tu guardia y dejar tus ases a la guardia por alguna cosa rara. ¡Senpai! Será mejor que no bajes la guardia y que te patee en el culo alguna cosa rara. Ok. Kanji, Naoto, Rise y Teddy... ...nos... ...dieron una sonrisa... ...no, sí, nos sonrieron... ...y... ...pasaron a través de las puertas gigantes. Ah, parece que... ...comienzan bien nuestro equipo en... ...nuestro equipo por su parte... ...todavía está sorprendido de la... ...del inesperado crecimiento de nuestros... ...juniors... ...viendo cómo se alejan. Nos acaban de robar el... ...el foco... ...de atención. O sea, nos están haciendo sombra. ¡Wow! Han crecido antes de que nos diéramos cuenta. Solo hay un año de diferencia. Me sentía como si estuviera viendo cómo abandonan el nido por primera vez. Yukiko, suenas como mi madre. Yukiko, suenas como mi madre. Deberíamos darnos prisa también. Eh... ...tenemos que salvar a todo... ...como se llame, a Tomoe-san y a Tamami-san tan rápido como podamos. Está bien, equipo de investigación del tercer año, ¿estáis listos? Está bien, equipo de investigación del tercer año, ¿estáis listos? No podemos quedarnos atrás tampoco, por supuesto. Nuestro objetivo es rescatar a los miembros secuestrados de Kana Min Kitchen. Y... ...esto no es que sea una carrera ni nada. Pero aún así... ...nos enfrentaremos al camino que tenemos adelante dándolo todo. Y... ...estaremos un paso adelante. Estos no tienen navegante, no, pero... ...justo lo ha dicho Riese, que va a vigilarnos también. O sea, que va a estar... ...como coordinando a los dos equipos porque su persona puede ver cosas de ver. Comencemos. Capítulo 2. Hemos hecho un baile en total. Después de separarnos de Kanji y los demás y... ...avanzar un poco más por el camino este, la atmósfera empieza a cambiar. Aún así, es una... ...vista inquietante. Pero, ¿cómo lo diría? Parece que... ...nuestro alrededor y los caminos... ...se han... ...estandarizado. Parece que los demás están sintiendo lo mismo. Miran a su alrededor con expresiones preocupadas en sus caras. Y el circo ha llegado a la ciudad. O en este caso, nosotros hemos llegado al circo. Este sitio es muy distinto al último sitio. ¿Qué es este sitio? Está empezando a parecer como una especie de circo extraño. ¿Qué se siente? Usualmente, cuando llegamos nosotros a algún sitio es como si el circo hubiera llegado a la ciudad. Pero en este caso... ...el circo ha venido a nosotros. El mundo de la televisión cambia de acuerdo con la mente de quien aparece en el... ...en el canal de medianoche, ¿verdad? Hay sombras alrededor y podemos llamar a nuestras personas aquí. ¿Significa esto que el escenario de medianoche funciona igual? ¿Me está diciendo que la mente de alguien... ...tiene un circo dentro? Eso... Me hace surgir un montón de preguntas. Bienvenidos al escenario de medianoche de Tamami Uesugi. No recuerdo cuál de ellas eran. Y una vez que superemos su prueba, lo olvidaré. ¡Es esa voz! ¡Deja de ocultarte y muéstrate! ¿Y por qué debería hacer eso? No veo ningún motivo para preocuparme por ti. No veo ningún motivo para preocuparme por ti. La verdad es que ahí nos ha pillado. La furia de Yusuke es natural. No podemos ver a quién nos está hablando y aún así no sabemos... ...qué es lo que intenta hacer. Es como si nuestras palabras ni siquiera llegaran hacia ellos. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es no bailar. Es como... Si no nos van a escuchar... ...entonces tendremos que por lo menos... ...atraer tanta atención como podamos. Has dicho que este es el escenario de Tamami-san. ¿Está más adelante? Sí, lo está. Y su interpretación está a punto de comenzar. ¡Uy, eso no me lo pierdo! Va a convertirse en la Tamami que todo el mundo quiere. Una auténtica estrella brillando... ...en nuestro concierto eterno. Riese nos contó sobre tu... ...charla, digamos... Sí. Volverte el tú que otra gente quiere, ¿eh? ¿Qué...? Pero eso solamente es dejar que... ...que te controlen. Dejar que te laven el cerebro. ¿El lavo de cerebro? No, no, no. Todo esto es por el... ...bien de Tamami. Forzando... ...a... ...forzar a los demás que se... ...que lidien... ...con tu auténtico yo... ...no hará que nadie sea feliz. Para ella no vale de nada ser alguien que nadie quiere. Pero si se convierte en la Tamami que todo el mundo quiere, entonces todo el mundo la querrá. Hmm... Nada podría hacerla más feliz. ¿No es eso el mundo del espectáculo en general? Y ya está. Eh... Tiene representante. Creo que ellas estaban encargando de esto. Un flash recorre mi mente. Sabía que esa voz no nos iba a escuchar, pero no esperaba que fuera de esta manera. La voz no tiene intenciones... ...malignas. Realmente cree que está haciendo todo esto por el bien de Tamami. Esto no tiene buena pinta. Nada de lo que decimos está... ...surgiendo efecto. ¿Quién era Tamami? De cualquier forma, eh... ...lamento que hayas tenido que venir hasta aquí. Pero me temo que no se puede pasar... ...sin ticket. Ahora la veremos, imagino, pero es que la verdad no me acuerdo cuál era. ¿La del traje blanco? Si vosotros creéis, no lo sé. Reciclando... ...la pantalla de antes de las sombras... ...una niebla oscura empieza... ...a... ...aparecer delante de nosotros, eventualmente cobrando forma y bloqueando nuestro camino. ¡Sombras! ¡Qué sorpresa! ¡Qué demonios! Sombras conectadas por lazos, justo como dijo Naoto. ¡Cuidado, que no se atrapen! Podría ser que vayamos a bailar... ...ha pasado ya una hora. Venga, venga, conectad con nosotros. Si lo hacéis... ...os dejaré uniros... ...a nosotros y ver a Tamami en el escenario. ¿La del traje blanco era la gallina? ¿O cuál? O el pan. Como si... Como si por orden de la voz, esa misteriosa canción empieza a sonar... ...causando que todas las sombras empiecen a bailar. Instintivamente miro para otro lado, pero es inútil. Ya que este mundo amplifica la habilidad de expresarte su danza... ...pasa... ...supera simplemente... ...un... ...un atractivo visual y llega directamente hacia nuestras mentes. Perdiendo fuerzas... ...me cuesta... ...luchar contra... ...el instinto de unirme a las sombras. ¿La cordera era la blanca? Este sonido otra vez. Sabía que me habíais advertido... ...pero no pensaba que fuera tan malo. Sabía que me habíais advertido... ...pero no pensaba que fuera a ser tan malo. Ah, se están acercando. Mola más no mostrar todo esto, pero... Todos nos... ...aguantad. No dejéis que la presión os supere. Es la gallina. Ah, vale. Yosuke asiente... ...y da un paso adelante. Encontrándome con sus ojos... ...instantáneamente entiendo lo que va a hacer. ¿Va a bailar? No es posible. Yosuke, tú puedes. Menos mal que Rise nos asignó a cada uno una canción para... ...trabajar... O sea, para trabajar en ella, con el baile y todo eso. Sí, pero en realidad no tiene sentido... ...ya que ibais a hacer una coreografía todos juntos. Pero vale, ¿qué más da? Bailar es expresarnos. Bailar es expresarnos. Todavía no lo entiendo, pero parece que tendré que... ...intentarlo. ¿Yosuke, vas a bailar? A eso hemos venido, se supone. O sea... ...mirando el reloj me entran las dudas, pero se supone. Eh, en lo que se refiere a mostrar nuestros movimientos... ...el primero que llega es el primero que... ...que se la lleva, vamos, que lo hace. Lo siento, pero me pido esta. Senpai, chicos, ¿estáis todos bien? Rise, justo tiempo, necesito mi canción. ¿La canción de Yosuke Senpai? Ok, lo tengo. La pondré a todo volumen. ¡Genial! ¡Adelante, Rise! ¡Ponla! ¡Dale! Oh, Dios mío, vamos a bailar... ...antes de las dos horas, no me lo creo, es verdad, pero... ...no esperéis que bailemos mucho más, ¿eh? A ver si no la cagamos. Ah, qué buena, macho. Canción de dar vueltas por el pueblo sin sentido. No te sorprendías tanto, Che, de que fuera a bailar y enseguida te has tirado para arriba también. Oh, y bueno, vamos, y bueno. ¡Vamos a bailar! Oh, you're pretty good too, Yosuke! What's up! Ah, huh? Oh, way to go, Che! Good, I can sense both your passion. That was the best performance ever. The power of meat and work. There! Ha! 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 Como puede haber dos Fever por canción, creo que en el 3 y el 5 han puesto una cosa odiosa la cagué, de que puedas elegir un compañero distinto para cada uno de los Fever, lo cual está bien. No, la canción de Yunez la baila Nanako, evidentemente, o sea, eso no es ninguna sorpresa. Uy, va. Por lo menos como trae tanto efecto amarillo y verde y todo eso, a veces cuesta ver qué nota en la que viene. Antes me he quedado empanado y no le he dado una, sobre todo cuando vienen tan lentas. Y si no recuerdo mal, tendría que salir la guitarra. Míralo. Puto miss ese. Y lo que dice Yosuke es el poder de la carne en Power of Meat at work. Así el poder de la carne en... Yosuke, lo has hecho, ha sido una gran interpretación y por suerte se ha abierto la puerta o podríamos haber bailado para absolutamente nada. Sí, has estado maravilloso. Ya no soy tan... Tan... Mierda. Eh, joder. Es la palabra que estoy buscando. Ya no soy tan... Se me ha ido. Se me ha ido. A veces me pasa. Como un chasco, como una decepción. Decepción. Estoy buscando la palabra decepción. Pero había abandonado mi vocabulario. Por algún motivo. A veces, cuando lo tengo que leer en inglés y traducir a la vez, lo piensas en inglés y se te olvida la palabra en español. Lo cual es ridículo, pero me pasa un montonazo. Un montón. Y es una locura que digo, pero vamos a ver. Como no me acuerdo de en español lo que es. Ea. Eh... Ya no soy una decepción. Ya no soy tanto una decepción, eh. No es como que hubiera estado perdiendo el tiempo todo este... O sea, que no hubiera estado haciendo el vago todo este tiempo, ¿sabes? Wow. Aunque si lo piensas, en cuanto hemos visto el escenario del circo, tú has sido el primero en lanzarte para arriba. O sea, que... Chie, ¿estás bien? Estás... Ausente. Oh, no es nada, no es nada en absoluto. Realmente, que me ha pillado de improvis... Me ha pillado... Me ha pillado de sorpresa y era como... Wow, Yosuke. Pero tú has bailado con él un rato. Oh, que ha sido eso, Chie. Ahora que has visto lo guay que puedo ser, ¿estás enamorándote de mí? No, eso no es posible, ¿verdad, Chie? Sí, tu baile fue impresionante, pero nada de todo lo otro. Nada de lo demás. Ah, Yukiko-san, Chie-san... Ah, Yukiko-san, Chie-san... Se suponía que era una broma, ¿podríais simplemente pillarlo hoy en lugar de tomároslo en serio? Oh, damn it. Even the shadows me entienden mejor que vosotras dos. Chie y Yukiko ignoran las quejas de Yosuke, como siempre. Y mientras me acerco a Yosuke para consolarle las sombras que estaban brillando alrededor nuestro, empiezan a desvanecerse. Y mostrarán la misma escena de antes, seguro. ¿O no? Míralo, ahí está. Reciclan los fondos muchísimo. Efectivamente. Es una belleza. Las sombras animando alegremente la danza de Yosuke se envuelve en una luz y poco a poco empiezan a desvanecerse en el aire. Es una vista súper bonita, pero no importa cuántas veces la vea, siempre todos los quedamos mirándolos sorprendidos. Pero, ¿qué ocurre con esas sombras, de todas maneras? Es decir, estas sombras son un poco distintas a las que estamos acostumbrados, ¿eh? Usualmente intentan pegarnos una paliza en cuanto nos ven. Ahora que lo mencionas, tienes razón, hombre, están atados por brazos y piernas. Oh, ¿están calmadas porque están atadas? Ya sabes, como Chosokabe. ¿Qué? Chosokabe, el señor feudal de la era Sengoku, al que yo me refiero siempre como Chocosuabe, porque el nombre es muy parecido y suena mejor. No, no, ¿sabes mi perro, tu perro, se llama Chosokabe? No lo sabía. Se llama Muku, se lo digo siempre, pero se sigue olvidando. ¿Cómo demonios pasas de Muku a Chosokabe? ¿Demones, esto ni siquiera es el mundo de la televisión? ¿Realmente hay tantas sombras fuera de él? Ya sé que ocurrió una vez, pero era una especie de... pero fue una... como un caso especial. Yo sé que tienes razón. No lo había pensado mucho, ya que esto no es el mundo real, pero... ¿están las sombras en todas partes? Justo como demuestran nuestras personas, las sombras son entidades que están relacionadas fuertemente con la mente humana. Dudo que puedan estar en cualquier parte que se cualifique como... que cuente como un mundo alternativo. Tal vez las atraparan en el mundo de la televisión y las mandaran aquí. Tal vez alguien las estaba sacando a pasear. Deja de pensar en el perro. ¿Todavía estás con los perros? Son de aquí. Alguien las trajo. Se origina en este mundo alguien las trajo. Vamos a ver, si hay gente que está teni... Si hay gente que de repente está en coma después de ver el vídeo que te manda a este mundo... No hay que ser tampoco muy listo para que la opción de los perros es siempre la opción buena. Pues eso, los perros. No sé si es del mundo de la televisión o no, pero... Es posible que alguien se esté trayendo de alguna parte. Digamos que son de la televisión. Pensarías que Teddy se hubiera dado cuenta de su presencia lo primero, ¿verdad? Pero si no son del mundo de la televisión, ¿de dónde vienen? ¿Eso significaría que hay sombras en cualquier parte? ¿O que podría haber? Para empezar, ¿qué es aquí siquiera? Esto definitivamente no es el mundo de la televisión, ¿verdad? Teddy dijo eso, así que por lo menos podemos estar seguros de eso. Probablemente. La voz dijo que este es un mundo en el que nadie hiere. Sí, nadie hiere o resulta herido, ¿verdad? Sí, sí, ya esto ya lo hemos... Bueno, si te lavan el cerebro con ese lazo, supongo que no se te ocurriría hacerle daño a nadie. ¿Quién demonios es esa voz? De todas formas. Parece que saben mucho sobre este mundo. Más como que gobierna este mundo. Tal vez esa voz creara todo lo de aquí. Esa es una idea muy... de Chie. Ha creado este mundo, ¿eh? Ciertamente es posible, pero no tenemos suficiente información para determinar eso. ¿Quién sabe? No es como que el mundo de la televisión la creara una persona en particular, tampoco. Aunque si la voz tiene un poder, tiene esa clase de poder, estamos enfrentándonos a un enemigo poderoso. Es difícil pensar que todo esto sea el trabajo de una persona normal. Ajá, tal vez el... Culpable no sea humano. Un alienígena tal vez. Y eso es una idea muy de Yukiko. Ah, lo dudo. Oh, sí, eso me recuerda. Investigo un poco después de recibir el mensaje de Rise. Sabes lo que dice la gente del vídeo de la página de LMB, ¿verdad? Que es la maldición de una ídol muerta. Todo el mundo se dirigió hacia Yusuke. Sorprendidos, no. Yukiko estaba fascinada y Chie estaba horrorizada. A sus inesperadas palabras, ante sus inesperadas palabras. Chie tiene un problema. Están introduciendo todos los personajes y todos los conceptos del Persona, por si acaso no ha jugado al original. Pero no es una buena idea no haber jugado al original. Chie tiene un problema enfrentándose con este tipo de cosas. Y rápidamente intenta contradecir la declaración de Yosuke. ¿Qué? No, 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 espera un momento. ¿Cómo puede sacar un tema así en un momento como este? No, me lo puedo creer. Eh, lo estoy diciendo en serio. Había un ídol que se suicidó hace una temporada. Y había un rumor de que había maldecido a la página web. Más allá de la tumba, porque son cosas que se pueden hacer en este mundo, quién sabe. Así que si ya está muerta, ¿crees que tendrá poderes sobrenaturales? Ah, tú también, Yukiko. Parar, la conversación se terminó. Venga, deberíamos seguir. Tenemos que salvar a Tamami-san, ¿verdad? No tenemos tiempo para quedarnos aquí parados charlando. Dios mío. ¿Será posible? ¿Van a darse prisa para bailar otra vez? No creo. Siempre hay tiempo para charlar o tener soiloquios internos. Tienes razón, tal vez estemos... Tal vez lo que estamos... De lo que estamos hablando tenga relación con el incidente. Pero es peligroso perder mucho tiempo hablando. Sobre todo por Chie. Aún así, aún nos queda bastante. No podemos perder nuestra compostura. Es una ayuda valiosa, pero no le gusta este... Además, no le gusta este tema. Tendremos que repasar esto y... Tendremos que volver a repasar este tema si queremos resolver el misterio. Entonces, desafortunadamente para ella, lo haremos. Pero ahora mismo será mejor que continuemos. Tienes razón, vamos a centrarnos en rescatar a Tamami-san. Está bien, si estamos listos, entonces continuemos. Porque no podéis caminar mientras habláis como la gente normal. Todos asentimos y empezamos a correr por el camino, ¿vale? Tamami-san está más adelante. Tenemos que salvarla. Ahora lo que no me acuerdo es que si vamos a cambiar de grupo o pasamos al siguiente escenario. Pasamos al siguiente escenario. Lo cual es... Misteriosamente exactamente igual que la anterior. Reciclaje... ¡Mira, ahí hay alguien! Vemos una silueta más adelante y Chie es la primera en hablar. Un poco más de cerca. Definitivamente es una chica... Llevando un traje blanco familiar. Parece completamente perdida. ¡Es ella! ¡Tamami-san! Sí, es el pollo. ¿Yu-san? ¿Por qué estás aquí? Tío, alucinante, justo como en la televisión, es la auténtica, el auténtico pan en carne y hueso. Ah, pero ¿por qué estás en tu traje de escenario? Que no te has quitado desde ayer y tiene que goler. Fantástico. Estábamos platicando y entonces escuchamos esta inquietante canción y... Entonces algo plano y... Ah... Reptante. Se enrolló alrededor nuestro y... No sé lo que ocurrió, pero lo siguiente que vi es que estábamos aquí. Esto no tiene ningún sentido. ¿Dónde estamos? ¿Y quién eres tú? Parece que ver alguna cara familiar por lo menos le ha aliviado un poco. Tami-san... Está constantemente cambiando de expresión como una... Como una niña pequeña soltando un berrinche mientras nos grita. Ya... Me encontré con ella anteriormente, así que estoy más acostumbrado a ello, pero los otros parecen un poco sorprendidos por su actitud. Ah, sí, no nos hemos presentado. Yo soy Yusuke Hanamura, el compañero de este. Ya, ¿quieres dejar de hacer las introducciones así? Das una idea equivocada. No sabes lo que significa lo de partner, ¿verdad? Y esta es Chiei Satonaka y Yukiko Amagi. Son nuestros amigos. ¿Nuestra equipo, supuestamente? Y esta es Chiei Satonaka y Yukiko Amagi. Son nuestras amigas, nuestro equipo, supongo. Y otras cosas, según surja. De todas formas, puedes relajarte ahora que estamos aquí. No te preocupes, Tamamin. Te salvaremos. ¿Yusuke-san, Chiei-san y Yukiko-san? ¿Yusuke-san, Chiei-san y Yukiko-san? Tamamin-san se dirige a Yusuke y a los otros y empieza a observarlos detenidamente a cada uno de ellos. Mirando intensamente a la cara de cada uno. Juzgando por lo que sé de ella, puede que sepa lo que está intentando hacer. Bueno. Eso parece un poco... Inexacto. Sería más... Sería más justo decir que está intentando buscar pelea de nuevo. ¿Pasa algo? Encantada de conocerte. Uy, eso está muy cerca de... ¿Qué pasa? Sí, gano yo. Soy la más mona de aquí, no te lo crees, ni tú. Ah, ¿qué? ¿Eso era de lo que se trataba? ¿Realmente es el momento para esto? ¿Y por qué estaba yo siquiera en esa competición? De repente la atmósfera alrededor de nosotros cambia y sin palabras... Nos preparamos para la acción. Conozco esta sensación. ¿Puede ser la sensación de tener que bailar otra vez? No puede ser. ¡Eres demasiado pronto! No estoy preparado. Como esperábamos una voz... Ya bastante familiar... Retumba por encima de nosotros. No. A Tamami-san. Retumba por encima hacia nosotros. No, hacia Tamami-san. Que está a nuestro lado. Atrás nuestro. ¡Ah, te encontré! ¡Oh, Tamami! ¡Qué chica tan divertida eres! Pero si estaba aquí desde ayer... ¿No la has encontrado hasta ahora? ¡Mira quién tenemos aquí! ¡No te dejaremos que te lleves a Tamami! ¿Todavía estáis aquí? Lo siento, pero ya que así es la hora de la... De la interpretación... De la gran interpretación de Tamami. Vamos, Tamami. Haz hacer reír a todo el mundo. Como siempre haces. ¿Por qué debería ir contigo? Además, no estoy intentando hacer reír a nadie. Oh, lo sé. Estás trabajando duro. Siempre intentando dar lo mejor de ti. Pero es gracioso, ¿verdad? Cuanto más trabajo, cuando más duro trabajas, más... lejos parece que empujas a los demás. ¡Divertido como te atreves! Pues yo... Está bien, entiendo tu dolor. Si conectas conmigo, no tendrás que sufrir en absoluto. ¿Quién quiere bailar ahora? Tío, esto lo podría resumir como las sombras aparecen. Punto. Vuelve a aparecer la niebla y se forma una audiencia de sombras. Como antes, todos están conectados. Si empiezas la frase como antes, ya sabemos. Están conectados por lazos. Mientras mueven inquietantemente sus cuerpos, intentando llegar hacia nosotros. Estos tíos otra vez, tío. Además, hay más que antes. No tendré que sufrir. No, escuches a la voz inquietante. Que no te engañen. Échate atrás. Esto seguramente sea una misma frase, pero... Bienvenido al circo, dice. ¿Acaso no ha visto a nuestro grupo? Hemos hecho esa broma ya de 20 formas distintas, yo creo. Es que somos así. Que no te engañen. Seguro que te quiere vender algo. No te dejes engañar. No puedes escuchar lo que te dice esa voz. Ha sido fácil. Nosotros cuatro, Chie, Yokiko, Yosuke y yo... Estamos delante de la... Nos interponemos a las sombras, bloqueando a Tamami-san. Solamente hay una cosa que podamos hacer, y es perder otra media hora antes de bailar. No podemos dejar que se la lleven. Hey, tú, ¿crees que puedes...? Hey, tú, ¿crees que puedes...? Esto es básicamente convencer a Tamami-san con palabras... No sé exactamente una expresión en español que signifique lo mismo, pero... Pero bueno, que no puedes convencerte a Tamami-san. No te... No va a ocurrir. Lo siento. Lo siento, todas tus bonitas palabras no son nada más que mentiras. Eh, ahora que estamos aquí no va a ser tan fácil para ti. Ah, dejar de... Ladrar. No sabéis nada sobre Tamami. Nadie le gusta la dolor ni el sufrimiento, así que... Así que vamos a conectarnos todos. Esto es una secta, ¿verdad? Esto es 100% una secta. La canción de nuevo, ¿por qué no está puesta ya? La inquietante canción comienza a sonar y las sombras empiezan a bailar... Y de nuevo esta extraña sensación de letargo se apodera de nosotros. ¿Qué es esta canción? Ah, mi cabeza. Ah, esta canción de nuevo. No importa la cantidad de veces que la oiga, me... Me da... Un respingo, me hace... Sí, me causa rechazo. ¡Ah, cuántas son... Otra vez... Tantas sombras... ¿Cuántas más hay en este maldito sitio? Aún así no podemos permitirnos perder. Echalos atrás. Espera, Yukun. Yo bailaré esta vez. Yukiko, ¿qué dices? No te preocupes, he estado practicando la canción que Rise-chan me dio a cada vez que Rise-chan me dio a cada vez que me doy un baño en la posada. Cuando te das un baño... Ok. El... El primero... ¿Cómo sería la expresión? Hay expresión en español que significa literalmente esto, pero vamos... El primero que llega, el primero que se la lleva, vamos. ¿Verdad, Yukiko? Aquí voy. Yukiko se adelanta a mí y aspira por la nariz, enderezando su postura. Parece preparada y dispuesta, de hecho, al mirarla. Hey, ¿crees que Yukiko simplemente lo que quería era bailar? Yukiko estaba bailando en la sauna a cielo abierto de la posada? Siento la espera, senpai. Las sombras están delante vuestro, ¿verdad? Rise-chan, estaré bailando esta vez. ¿Puedes preparar la música para mí? Rise-chan, yo bailaré esta vez. ¿Puedes preparar la música para mí? ¿Te refieres a tu canción, Yukiko senpai? Dame un segundo. Ok, preparada cuando lo estés. Gracias, entonces comencemos. Supongo que esto será Snowflakes, la que bailamos el otro día en la práctica, en el modo libre. ¿O es otra canción? Ah, es Harbit, Harbit. Guay. Dios mío, le he dado al pack dirección... le he dado a la palanca en lugar de al... de la cruceta. Se me va la cabeza, a veces. Se me va la cabeza, a veces. De todas formas, en normal no es que siga muy bien el ritmo de la canción, las notas. A partir de dificultad difícil ya sí que... sigue bastante mejor el ritmo. Y pasa así casi todos los juegos de baile y de esto, o sea que... Usualmente lo pondría en difícil, sobre todo cuando ya he jugado con anterioridad. Pero no me dejaba en la historia cambiar la dificultad. Bueno, sí, fácil. Que peor todavía. Así que mientras hagamos la historia tendremos que... Aguantar. Pero luego me gustaría hacerlas por lo menos en el Night, todas. O casi. Y el 3 y el 5 también, por supuesto. ¡Ay, guau! ¡Qué pronto! ¡Ah! 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 Arrimando cebolleta, eh! Arrimando, 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 ar El porcentaje de bailes con texto La verdad es que no es gran cosa En el modo historia Pero por lo menos ahora hay más canciones seguidas Que no... Como al principio Siempre un miss, siempre uno además Te dan bonus y haces todo el combo Historias raras Que te dan más dinero para luego comprar trajecitos ridículos Que por cierto, el DLC Ese que descargué el otro día De los trajes de New Federman Ya lo tenemos A lo mejor hago alguna canción de modo libre después Pero quiero por lo menos hacer el siguiente baile Y luego pondré a lo mejor alguna canción de modo libre Y lo dejamos ya Hoy ya digo, no va a ser tan largo como ayer Pero es que me extendí Porque es que no ocurría nada Gracias a Dios Supongo que me entendieron ¿Cómo de bien he bailado? Me pregunto Las sombras animan A la... Al increíble... A la increíble danza de Yukiko Y corremos hacia ella Todos sonrientes Ella, Yosuke Todos son increíbles Puede que... Puede que hayan tenido la ayuda de Rise Pero aún así estoy impresionado De lo lejos que han llegado Puede que sea algo en este mundo Que les está afectando Pero aún así Puedo ver lo mucho que han estado practicando Por supuesto Rise también Merece... Eh... Merece reconocimiento Ha... Nos ha impuesto un régimen muy estricto Wow ¿Quién es esta gente? ¿No lo ves en todos los carteles que tenemos por aquí? ¡El circo! Realmente son principiantes Sus movimientos no eran nada especial Pero... La emoción en esa danza Yo no podría... Este... El vídeo que suba a YouTube Se va a llamar El circo ha llegado a la ciudad Por cojones Vamos Seguro Eh... ¿Lo ves ahora, Tamami? Solamente te harán daño No eres como ellos No puedes salvar Deja de ser un mal perdedor ¿Estás intentando hacer algo más? ¿Yo? No, no Vosotros sois los que estáis atormentando a Tamami La obligan a vestirse así La obligan a decir La frase esta De que es el pollo de no sé qué Y que su carne es muy jugosa O no sé qué hostias Y nosotros la estamos torturando No, tengo que ser la número uno La mejor O si no Mi sitio Mi propósito Sabes que el grupo se llama Como otra Que no eres tú, ¿no? Tamami-san Cálmate No, yo Vaya por Dios Tú no eres yo Cosas por el estilo Esto ya lo hemos vivido tan bien Ocurrió todo de una Un montón de lazos Salieron de ninguna Desde la nada Y atraparon a Tamami-san Y se la llevaron Hacia la distancia Nos quedamos ahí Congelados Todo ocurrió antes de que tuviéramos Oportunidad de reaccionar ¿Qué ha sido eso? La voz que hablaba con Tamami-san Y el... Y en el momento En el que comenzó a dudar Esos lazos aparecieron Con una velocidad inimaginable Maldición ¿Qué ha sido eso? ¿No podemos salvar a Tamami-san? ¿A qué se refería esa voz? Más tarde Tenemos que apresurarnos Eso es verdad No estaba actuando con normalidad Para nada Tamami-san está en peligro ¿Cómo sabes Cómo es ella normalmente? Tienes razón Vamos a perseguirla Vamos a seguirla Después de afirmar Nos apresuramos En la dirección En la que desapareció Tamami-san No dejaremos No dejaremos que No bajaremos la guardia esta vez Tamami-san Te salvaremos Después de correr por el camino Los... Nuestro alrededor Se convirtió todavía En más extraño Eventualmente Llegamos a un circo A una carpa gigante Entramos dentro Sin dudarlo Ni un momento Yusuke Exclama Aunque no De... No de asco O de sorpresa O sea Ortera es un poco Pero... Esto es una carpa de circo Auténtica ¿Está realmente aquí Tamami? La veo Ahí está Yukiko apunta Hacia el centro De la... De la carpa Donde está Tamami-san Enfocada Por un foco Mientras... Como si fuera Actuar Callan Voy a ser la mejor La mejor Que ha habido Jamás La número uno La idol Número uno En la industria ¿Tienes alguna idea De lo mucho que he hecho? ¿Tienes alguna idea Lo mucho que he hecho? Lo duro que he trabajado Para esto Y eres un personaje De atrezo Y no nos vamos a acordar De tu nombre Cuando se termine Este juego O sea que... Me temo Que ha sido en vano Ah, cierto Ah, te has esforzado mucho Para conseguir tu meta Pero es eso Lo que tú Realmente quieres Solo quieres Que te acepten ¿No es eso Lo que queremos Todos Al fin y al cabo? Toda tu vida La actriz famosa Que es tu madre Y... Tu querido padre Siempre te han dicho Que seas una estrella ¿Cómo puedes saber eso? Ah, ¿cómo puedes saber eso? Lo sé todo sobre ti Y sé lo mucho Que te duele Por dentro Estos... El mundo este Se crea de la imaginación De la gente Y cosas así O sea que... De tu psique Lo has estado... Intentando Muy duro por ellos Pero... Eres consciente De que nunca Podrás... Vivir Para... Que nunca Podrás Llegar a ser O... Tanto Como tu madre Básicamente O nunca Podrás llegar a Cumplir las expectativas De tu madre O... Nunca llegarás a estar A la altura De tu madre O ni siquiera De Kanami Por lo menos En lo que A talla de sujetador Se refiere Y ya que no eras La mejor Nadie te va a aceptar Nadie nunca Te querrá Pobre Tamami Para, 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 para Tamami Se han agitado La cabeza Vehementemente Como una niña Y... Se agacha Como que se... Como que se hace una bola Como para... Negar Todo lo que le están diciendo Como para rechazar Todo lo que le están diciendo Es tan familiar He visto cosas como estas Ocurrir una y otra vez Y no hacer nada al respecto En todas las ocasiones Así o no No, no digas Que esto no eres tú Bah, déjalo Es el peor caso posible Cuando un humano Que ha caído En el mundo de la televisión Niega su propia sombra Y la sombra Se vuelve violenta Estoy seguro Que todo el mundo Está pensando lo mismo Un momento Estamos aguantando La respiración Y al siguiente Estamos todos Corriendo a Zatamami También podemos decirle No se te ocurra decir Que eso no eres tú No niegues lo que te dicen Pero Aquí viene Esto es malo Tenemos que apresurarnos También podemos Gritar Para que lo oiga No Nadie va a hacer nada Tomami-san Lo mismo Mira Vienen Aquí vienen Para ti Tomami Gente más fuerte Y talentosa Gracias por darte cuenta De que subimos Todas las estadísticas Aquí para salvar A la pobre Y inocente Niña pequeña Sí Sé que no eres fuerte Que realmente No quieres ser la mejor No es cierto Yo No te preocupes No te mates Por algo Que no eres La gente Te quiere Tal y como eres Escúchalo tú misma Escúchala Voces de todo el mundo Talami no necesita Ser la voz Eh Voz cínica Talami no necesita Ser la número uno Su aspecto es bastante Corriente Pero aún así Es decentemente popular ¿A quién le importa Si no vende tanto? De repente Una voz Extraña Suena Desde arriba No No desde arriba Parece como si estuviera Susurrándonos directamente A los oídos Diferente a la comunicación De De la persona De Rise ¿Qué demonios? ¿Quién habla? No lo sé Pero está hablando De Tamamin Tú deberías saberlo Tú seguramente Seas una de estas voces Yosuke Que no hace más Que hablar de idols Lo sé ¿Verdad? Bueno Mientras sea divertida De ver A mí me da igual Es como una especie De Cabeza hueca Natural Todo lo que hace falta Es que nos haga reír De vez en cuando Que imagen La verdad es que No sé de qué va Vuestro grupo Pero No quiero que No quiero que Digamos como que Reviente Como que Sí Como que haga algo Que no Pero Prefiero que siga siendo El alivio Humorístico Del grupo Vamos Vamos Esto tiene un nombre Pero lo he olvidado Pero bueno O sea Yosuke Tendría que ser Una de estas voces O sea Quedaría Super Tendría que haber sido Una de las voces Estas A lo mejor No de esta De otra De las del grupo Pero seguro Que alguna de estas cosas La ha dicho Yosuke En algún momento Con sus movidas De idols Pero prefiero Que siga siendo Ya digo El alivio Humorístico Del grupo He oído que Que practica Un montón Por su cuenta Pero para qué No perderá su trabajo Mientras sigue Haciendo a la gente Reír ¿No crees? ¿Todas estas minucias Las sacáis De los genéricos Bailes Que harán Como idols Tío Que seguro Que cada uno Hace Que seguro Que hacen Coreografías Todas en grupo Exactamente iguales Yo Ve esta mami No necesitas Molestarte Nadie Lo espera Además La gente Se ríe de ti Estando la chiquilla Pequeña Que hace Cosas de chiquilla Pequeña Y la propia Kanami Va da igual ¿Por qué no aceptas Los deseos De la gente? Puedes dejar atrás Tus días De dolor Y sufrimiento Ya veo Nunca necesitas trabajar duro Ya veo Nunca necesité Trabajar duro Después de todo Esto es al revés De lo normal Ha aceptado Lo que le han dicho Esto de los lazos Bueno Al oír las palabras De Tamami Entonces ocurre Lazos Aparecen de todas partes Enrollándola Enrollándose Alrededor de su cuerpo Y Levantándola Por los aires Pero aunque Haya sido atrapada Por los lazos Como si fuera Una presa En una telaraña Tamami Permanece Impasiva Quieta Ya no me importa Si eso es lo que quiere Todo el mundo Más vale Que Más me vale Aceptar Coger el camino fácil De repente Los lazos Atan todo el cuerpo De Tamami Enrollándola Como en un Capullo Y al mismo tiempo Aparece la niebla Oscura Y Las sombras Justo como vimos La primera vez Que entramos A este mundo Comienzan A Digamos como Cubrir su cuerpo Tío Esto es malo Ha sido controlada Por el poder De la voz Ahí está Hemos conectado Ahora puede ser La Tamami Que todo el mundo Quiere Transformación En eso El efecto No ayuda A discernir Muy bien Lo que es Pero Así Se siente genial Esta es la Yo Que todo el mundo Adora Ahora mira Podéis entrar En nuestro grupo Das la talla Estoy completamente De acuerdo Con esto Todo el mundo Me aceptará Ahora Y todo lo que tenía Que hacer Era olvidarme A mí misma Ah Eso es gigantesco Un traje de payaso No es un traje de payaso Es como una cara De payaso Con un cuerpo Como de Un globo Fácilmente Por encima De los dos metros Y una cara gigante Dibujada en el estómago Después de que exploten Los Los lazos Una Inquietante Y aún así Ridícula Criatura Está ahí Delante de Está ahí Donde Estaba Tamami Antes Mientras nos preparamos Para el conflicto Una Un pensamiento Inexplicable Se me pasa Por la cabeza Está aún así Es más grande Todavía Que Kanji ¿Por qué? Da igual Escuchando Una inquietante Voces de ánimo Desde detrás nuestro Nos damos la vuelta Para ver Las gradas Llenas Bueno Hace un momento Vacías Llenas ahora De sombras Conectadas por lazos Así que A eso se refería La voz Con que el escenario De Tamami Iba a comenzar Ahora Tamami San Se ha transformado O ha Ha conseguido El aspecto Que las sombras Querían Desde el principio Ya Ya he tenido Suficiente De esto Renunciar a tus sentimientos Solamente para hacer Lo que la gente Quiere de ti No vale de nada Eso Pensaba que no te gustaban Los payasos En general La gente Debería estar orgullosa De ti Por trabajar Duro Por luchar Para hacerte Mejor A ti misma Sé que sabes eso Tamami-chan Y no voy a Perdonarle a nadie Que no respete El trabajo duro Para ser honesto Estoy sorprendido Estaba sorprendido Tiene que haber estado Furiosa Desde que hemos empezado A bailar Chie parecía La más Reticente Ahora Está saliendo Al escenario Probablemente La más ansiosa De todos nosotros La trabajadora Más Diligente Y la más Trabajadora Estoy seguro De que no puedo Soportar Ver a Tamami-san Ser el Como ser Supongo que no puedo Soportar Ver cómo se metían Con Tamami-san Después de haber Trabajado tan duro Haber sido Hecho las me reír Sí Hay un montón De cosas Que detesto De mí misma He intentado Ocultarlas Preocupada Por lo que La gente No Me gustara Pero estos chicos Me vieron De dentro a fuera Me vieron Sí Sí Me vieron Por completo Como soy Y me aceptaron Por lo que soy Y por eso estoy Con ellos ahora Como la banana Dominatrix Que eras Todas las cosas Todas las cosas Importantes Que Todo el mundo Me ha enseñado Te las Pasaré a ti Tamami-chan Te las haré Saber Sí Chie Acaba con ellos Chie senpai Lo he oído Chie senpai Lo he oído Todo ¿Vieron como soy Realmente Trise-chan Es un poco Embarazoso Pero ahí lo tienes Así que Ponla Sí Lo voy a Subir el volumen Así que muéstrame Ese juego De piernas Está bien Vamos Vamos a ello ¿Qué canción Era esta? Tomami-chan Te salvaremos Ah Por su Ima tres Vale No es la canción Favorita mía Que baile Chie Pero está bien Te la cual All right I'm on the roll I'm on the roll I'm on the roll I'm on the roll You make the right Pup Pup This is gonna be so smooth Prepare to be dazzled Pup And this is gonna be so smooth Prepared to be dazzled Yes Pup Let go No me han cortado el combo aunque he hecho dos bienes... bueno... ¡I chama the throne! ¡Ok, your doing great! ¡Help me, brother! ¡Orragan success! ¡Right! ¡Going great! ¡Yeah! ¡Ready, wake up! ¡Gracias! Una canción un poco demasiado feliz para ver lo cabreada que estaba por lo... ...por lo del payaso que se ha vuelto más grande. Creí que bailaré con Yukiko por defecto, lo que pasa es que en modo fácil a lo mejor baila con Yukiko por defecto, no lo sé. Full combo, míralo. Se dan más puntos por el full combo y eso es más dinero para trajecitos ridículos. Pues he hecho tres bienes que me tenían que haber cortado el combo, yo pensaba que cortaba el combo. Pero bueno, voy a cortar después de la charla que nos den después de este jefe. Y lo dejaremos para otro fin de semana. ¿Lo ha logrado? El monstruo suelta un grito de dolor y se retuerce. Despertada por el baile de Chie, que a lo mejor no pegaba mucho con la actitud que tenía antes de llegar a este baile. La voz gradualmente se convierte de nuevo en la de Tamami-san. Cuando por fin se rompe, el monstruo se cae a pedazos. Y solamente queda Tamami-san ahí de pie. ¿Qué? ¿Sujetándose en la cabeza o...? Ah, yo... Ah, es cierto, supongo que realmente la ha cagado ahí. Ah, no importa, ¿verdad? Sí, lo que importa es que lo entiendas ahora, Tamami-chan. Oh, tío, pensaba que había hecho todo lo que podía, pero no tenía mucho que aprender. Oh, tío, pensaba que había hecho todo lo que podía, pero no... Me di cuenta de que tenía tanto que aprender. Mordiéndose los labios parece miserable. Ha debido superar cosas que solamente nos podemos imaginar. Pero... Junto con esa... Amargura... Puedo sentir una nueva... Voluntad... Por su parte, también. Y como prueba, Tamami-san... Levanta... La mano... No, levanta la cabeza... Hacia arriba, pareciendo más determinada que nunca. Voy a continuar con mi entrenamiento extra vocal y todas las lecciones de baile. No importa lo que nadie más piense, no me voy a rendir. Continuaré con ello para que un día sea capaz de expresar mi auténtico yo a la gente que he oído. Muchas gracias, Chie-san. Y tú también, Yu-san, Yukiko-san y Yosuke-san. Muchas gracias, Chie-san, y vosotros también, Yu-san, Yukiko-san y etcétera. Buen trabajo, estoy seguro de que puedes hacerlo. Pero aún así voy a ser la número uno. Nada más lo de ser la niña... En apuros, vamos. A partir de ahora seré yo la que salve a la gente. Será excitante, dramático, como si apareciera de repente para salvar a un perrito que se ha quedado atrapado en un... como una boca de alcantarilla de estas. Hey, ¿crees que sabe que por este tipo de cosas la gente piensa que ella es la... absurda, la ridícula? ¡A mí no me preguntes! Chicos, estoy aquí delante vuestro. Soy una ídol, no... una muy seria, muy profesional y definitivamente no... Ya digo, relajación humorística. Alivio humorístico. No sé exactamente cómo es la expresión en español. Si te digo la verdad. Si es que existe tal cual. Traducción literal. Tama mi grita y por un momento parece... que la... alivio cómico... No lo he oído... usar nunca en español, la verdad. Tama mi grita y por un momento parece que... la atmósfera... caótica... de cuando la conocí por primera vez... antes de que un pilar de luz descienda cerca nuestro... una... puerta... pesada y metálica... aparece como... de la nada. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Una puerta de alguna clase. ¿Pero a dónde lleva? Espera, ¿es esta la puerta de nuestros cambiadores? Uh, definitivamente lo es. Tiene incluso la misma... un mismo arañazo por aquí. ¿Una puerta a los cambiadores? Pensaba que no teníais de esto en esta ciudad importante y grande... en este estudio. Sí, la de Takura Productions. La utilizamos todo el tiempo cuando tenemos una sesión de grabación o algo. Ahora que lo pienso, es familiar. Esta puerta parece que es la que hay en Takura Productions que utilizamos para practicar con Rise. Pero este tipo de puertas están en la mayoría de los estudios. Siendo... nuevos en... Takura Productions, no estoy en posición para identificar esta puerta seguro. Pero Keiitama Misan es una veterana y conoce el estudio. Ha estado yendo allí durante años y dice que es esa puerta, entonces... Takura Productions... ¿Te refieres a por donde hemos... de donde venimos? ¿Cómo puede estar aquí, sin embargo? Takura Productions... ¿Cómo puede estar aquí? Sin embargo... Echemos un vistazo adentro, puede que encontremos algo. ¿ eh? Hola, disculpa, eh. Es un poco diferente, pero estos son las tucas de Takura Productions. Estoy segura de eso. No siento ningún enemigo por aquí. Puede que estemos aquí seguros. Es una sala de guardado, prácticamente. Puedo sentir que todo el mundo se relaja. La tensión disminuye después de que lo diga. Como pensaba, están cansados. Hemos estado en alerta desde que llegamos hasta aquí, ¿no? Les culpo. Se padece a la zona segura del 5. Un poquito es la luz roja. Dándose cuenta de algo, Yukiko levanta la mano... Se lleva la mano hacia el oído e intenta escuchar. ¿Te has dado cuenta de que no puedes escuchar esa canción aquí? Hay algo en esta habitación. Es distinto al resto de sitios que hemos estado hasta ahora. Sí, sé a lo que te refieres. Casi hace que se me olvide que estamos en otro mundo. ¿Qué es esto? Una hoja. ¿Una especie de nota? ¿Una nota? ¿Significa eso que alguien ha estado aquí antes que nosotros? No creo que sea una carta. Parece más la entrada de un diario. ¿Un diario? ¿El de quién? Eh, Yu, ¿te importaría leerlo en voz alta? Si otra cosa no. Otra cosa no, pero leer todo lo que tú quieras. La presión de todo el mundo me está aplastando. Nadie me conoce. No tengo vínculos con nadie. No quiero cantar. No tengo derecho a cantar esa canción. Esa es la pena. Me siento como estoy sufriendo. Quiero desaparecer. No quiero cantar. No tengo derecho a cantar esa canción. Me duele tanto. Siento como si me estuviera sofocando. Quiero desaparecer. Es una canción, por favor, no es. Soy demasiado débil incluso para... ...aguantar por mí mismo o misma... Desearía que pudiera conectar con alguien. Tener un vínculo en el que apoyarme. Eso es que no nos conociste a tiempo. El que lo escribió realmente estaba sufriendo mucho. Me pregunto si vinieron aquí y lo escribieron. Pero esto no es el mundo real. ¿Quién tendría oportunidad para hacer algo así? Pero es una representación del mundo real. Silencio se asienta entre nosotros. Después de todo, ninguno de nosotros tenemos una respuesta a esa pregunta. Pero esta extrañamente realista nota que han dejado aquí, por lo extraño que es, parece como si fuera una pista de algo. Acabo de pensar en algo, pero no lo sé. ¿Qué? Adelante. Es literalmente lo mismo. Es literalmente lo mismo. Adelante. Dilo, Yosuke. Esa voz ahí fuera nos decía todo el rato a Tamami y a nosotros que nos conectáramos, ¿verdad? Y también está esta nota, y la ídol que se suicidó, no sé, pero empiezo a hacerme a la idea de que todo está... ¿Sabes que no puedo con esas cosas? ¿Una ídol que se suicidó? Es Japón. El suicidio está muy de moda. Y entre las ídol imagino que seguro. Chicos, ¿estáis todos bien? Rise, estamos bien, ¿qué hay de vosotros? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Oh no, ahora escucho voces. Rise Senpai está en mi cabeza. Cierto, ya que estamos todos en este mundo, se me pasó. Pero Tamami-san y los otros, y las otras supongo, no saben nada sobre personas ni sombras. Es natural que Tamami-san entre en pánico cuando de repente la voz de Rise está en su cabeza. No estaba seguro cómo explicarlo, pero Yukiko instantáneamente resolvió el problema. No te preocupes, es como un teléfono, es inofensivo. Oh, ¿en serio? Acabamos de salvar a Sumomo. Sigo sin saber cuál es esa, pero ya lo veremos. Porque tenemos que hacer la otra ruta también. ¿Estás con Tamami, verdad? Puedo ver que está contigo, que está allí. Estoy contento de que estéis a salvo. Parece que las cosas van bien por vuestra parte, por vuestro lado también. Oh, sí, Kanji y Teddy están... Están... Digamos que cargando con su parte, están cumpliendo con su parte. Oh, y también Nautoku, naturalmente. Ya veo, estaba un poco preocupado, pero parece que el equipo de Rise lo estaba haciendo mejor de lo que pensaba. Mientras desvió la mirada hacia Tamami-san, respira con alivio, escuchando que la otra ídol está a salvo también. Oh, gracias a Dios, Sumomo está bien. Y el sitio en el que estáis ahora mismo, parece un vestuario, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Creo que sería mejor dejar a Tamami aquí a que descanse, en lugar de avanzar con ella. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero quedarme aquí yo. Sola, vamos. Justo cuando Tamami daba un paso para hablar, ha perdido el equilibrio. Eh, preparados para... Eh... Tirarnos hacia ella para cogerla. Eh... Respiramos aliviados cuando nos damos cuenta de que ha conseguido... mantenerse de pie. ¿Tamami-san, estás bien? ¿Tamami-san, estás bien? Sí, estoy bien. Es que... Es que justo me he sentido súper cansada. Transformarte en un payaso gigante suele hacer eso. Por supuesto, ahora que lo pienso, tiene sentido. Ha estado en este mundo un día más que nosotros. Estamos acostumbrados a situaciones así, pero... Incluso cuando utilizamos más energía de la normal... Aún así estamos utilizando más energía de la normal. No hay forma de que Tamami-san no esté cansada. Lo sabía, es justo como el mundo de la televisión. La gente normal se queda exhausta solamente por estar aquí. Así que sería peor que fuera con vosotros. ¿Realmente están seguros aquí? Quiero decir, ¿y si aparecen sombras otra vez cuando nos vayamos? Habéis ahuyentado a todas las sombras de vuestra área, así que debería estar bien. Además, ni siquiera siento una... Una presencia de sombras residual en esa habitación. Es casi como si fuera una sala segura, una habitación segura. ¿Una zona segura? ¿Hasta dónde puedo ver? Sí, deberíais aseguraros de que Tamami descansa un poco y continuar. Ah, ¿y sobre Misochimizu? Ah, chiquis, tengo que irme. Ah, y sobre Misochimizu... Ah, bueno, tengo que irme. Hablaremos luego, ¿ok? Entendido. Le dije adiós a Rise después de que cortara la conversación... O de que interrumpiera la conversación y nuestra comunicación terminara. Aún así, hay asuntos de los que tenemos que hablar, pero probablemente llamará después. ¿Iba a decir algo a Rise-chan al final ahí? Me pregunto qué era. Sí, algo sobre Misochimizu. ¿Eh? ¿Realmente tengo que quedarme aquí? ¿No puedo ir con vosotros? Siendo el objetivo de la mirada de Tamami-san, no sabía qué responder. Rise tiene razón, probablemente lo mejor sea dejarla aquí. Pero para ella parece como si la estuviéramos abandonando en un mundo extraño y hostil. Entiendo lo que dice Rise-chan, pero es natural que Tamami-san se sienta... Eh... preocupada estando aquí sola. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tal vez uno se queda con ella? Yo me encargo, quiero decir... Considerando lo que acaba de ocurrir, probablemente sea una mala idea... Disipar nuestras fuerzas, separarnos. Yo me quedaré con Tamami. Hola, enfermera. Pues lo que yo decía. Necesitáis que alguien se quede para poder continuar, ¿verdad? Así que digo que me voy a quedar. ¿De dónde es...? ¿Cómo...? Eh... Estaba en shock. No era otra que Misochimizu, la productora... de LMB. Diciendo que... justo como la recordaba. Esa es Misochimizu, ¿verdad? La productora. Creo que sí. Esa mala mala que nos encontramos en el estudio. ¡Yukiko, que puede huirte! ¡Yukiko, que puede huirte! Yukiko, que puede huirte. Espera, un momento. Protegió a Kanami... Ah, Kama... Kanami. A Kanami-chan y fue arrastado hasta este mundo. ¿Por qué está ahí tan guay como si nada hubiera ocurrido? Esto tiene que ser lo que Rise quería decirnos. Por supuesto que empuje a Kanami para protegerla. Estoy segura de que nadie tenía un plan mejor en ese momento. Nosotros siempre reaccionamos después de que ocurran las cosas. Como hace un momento. No tienes por qué decirlo así. No tienes por qué decirlo así. Esto no es bueno. Al contrario que yo, los otros no están acostumbrados a Misochimizu todavía. No estoy preocupado por Yosuke, pero Yukiko y Chie tienden a tomarse las cosas de forma personal. Lo cual significa que... acabarán enfrentándose con Misochimizu. Para demostrarles que esta es la forma normal de actuar de Misochimizu, intento hablar con ella como normalmente hago. Misochimizu, me alegro de que estés bien, pero... ¿cómo has llegado aquí? Odio tener que repetirme, pero supongo que debo hacerlo ya que no estabais con el otro grupo. Tal vez tendríamos que haber visto el punto de vista del otro grupo antes. Simplemente vine aquí caminando. Cuando me recuperé, estaba tirada en el suelo, así que empecé a moverme. Me encontré con alguna gente de aspecto extraño, vestida de forma rara. Por el camino, pero no me hicieron nada. Gente vestida de forma rara. Espera, ¿te refieres a las sombras? ¿Y no te atacaron? ¿Cómo es posible eso? Bueno, nadie resulta herido en este mundo, pero... Ya lo descubriremos. No lo sé, pero cuando me acercaba a ellos se desvanecían en el aire y es una cosa completamente normal. Supongo que aquí tampoco soy muy popular. ¿A las sombras le gustan y disgustan cosas? ¿A las sombras le gustan y disgustan cosas? Siento mi rudeza, siento... pero... No pareces muy sorprendida dada la situación, es el botox que no te deja expresar con la cara. ¿Por qué es eso? Bueno, no soy tan dura de mollera. No sé dónde estamos, pero después de lo que ocurrió... Parece razonable pensar o asumir que algo sobrenatural está ocurriendo aquí. Y entrar en pánico tampoco va a solucionar nada, ¿verdad? Bueno, por vuestro aspecto supongo que tengo una idea de lo que sabéis, lo que está ocurriendo. Lo dice por el circo. O que es esto algo a lo que estáis acostumbrados. Sí, nos van a dar un... Nos hacen un descuento a la décima. Y que habéis venido aquí para rescatar a Tamami y a los demás, ¿correcto? No podemos evitar... Si no intercambiar miradas... A la... A la hábil deducción de Misochimizu. Ciertamente ha dado en el... En el blanco. Pero no conocemos sus intenciones todavía. Bueno, sí, es básicamente eso. Entonces solamente puedo agradeceroslo. Somomo y Tamami, por lo menos... Vuestro grupo ya ha rescatado a esas dos. Bueno, nosotros solamente hicimos lo que pudimos. Espera, Misochimizu, ¿cómo sabes eso? Espera, Misochimizu, ¿cómo sabes eso? Me encontré con Rise Kujikawa y los otros antes de venir a Sumomo. Me encontré con Rise Kujikawa y los otros antes de venir aquí. Eso fue después de que rescataron a Sumomo. Tío, sí que hace las cosas... Sí que hace las cosas rápido. Ignorando la reacción de Yosuke, Misochimizu... Tranquilamente escanea el área. Y su mirada se... Detiene en Tamami-san. Inmediatamente Tamami-san... Básicamente es como que se pone firme... Congelada, como... Un ciervo al que le dan las largas. Tamami, si eres una profesional, entonces aguántate. Ya vas a quedar aquí conmigo, ¿entendido? Sí, señora. ¡Guau, es tan intensa! No hay forma de que alguien pudiera decirle que no a eso. Ya te lo había dicho, esta es la emperatriz. Todo es... La peor pesadilla de cualquier fan. Sí, eso es... Eso es todo lo que tengo que decir. Si habéis terminado aquí, entonces iros. Os dejaré a cargo de los otros miembros. No se permitirá ningún error, ¿verdad? Lo haremos lo mejor que podamos. Misochimizu... Da como un... Snort. ¿Cómo es la palabra snort? Es como hacer una respiración así y... Gira la cabeza... Como si terminando la conversación y entonces... mira hacia otro lado. Poco después, Chie viene hacia mí, sorprendida. Yukun, no me puedo creer que hables con ella. Como si no fuera nada, realmente... Me... pone de los nervios. A mí también, realmente tiene que poner las cosas... Decir las cosas de una forma tan dura. No hay forma de pedirle un favor a la gente. No hay forma de pedirle un favor a la gente. Hace que pierda las ganas de intentarlo siquiera. Sí, ¿eh? La he visto en televisión, pero hace... Pero es todavía más dura en persona. Pero... ¿Me lo parece solamente a mí o es así de dura a propósito? Me pregunto si tiene alguna especie de agenda, alguna especie de propósito oculto o algo. Bufar. Sniff sería snifar, pero no se refieren a eso. Se refieren a bufar. Bufar sería una buena traducción. ¿Realmente lo pensáis? Nos ha dado las gracias, o sea... No, me siento... mal por nada de lo que ha dicho. Bueno, estamos aquí para salvar a los miembros de Canamin Kitchen, así que daros garbo. Diga lo que diga, no cambia lo que tenemos que hacer. Sí, tienes razón. Lo siento. Siento haber sacado un tema tan incómodo. De todas formas, deberíamos tomarnos un descanso rápido y continuar. No tenemos tiempo para perder. Tenemos que salvar a todos. No tenemos tiempo que perder. Je, y tú que lo digas, macho. Encima con recochineo. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que salvar a todo el mundo. Solo quedan dos. Aún hay gente que tenemos que salvar. Yosuke tiene razón. No importa lo que nadie más piense. Tenemos un trabajo que hacer. Mientras estoy pensando, mi Shochimitsu encuentra la nota y la está echando un vistazo. Seguro que esto no es importante. Ignorémoslo. Oh, Dios mío. Logro. ¿Has visto mucho texto? Después de que el equipo de Yu abandone el cambiador. Lo único que queda es... Lo único que queda en el cambiador, en la sala, es... Oshimitsu. Una muy tensa... Y una muy tensa Tamami sentada a su lado. Tienes una parte en solitario en el LMB, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor ahora? Sí, estaba exhausta antes, pero creo que estoy mejor ahora. Ya veo. ¿Puedes bailar para mí? ¿Ahora mismo? Si estás demasiado cansada, entonces no pasa nada. Oh, no, no. Lo haré. Por favor, déjame bailar. Entonces comienza. Sin música ni nada. Eh... Sí, señora. Tamami se pone delante de Oshimitsu y comienza a bailar. Para. No, no. No lo entiendes en absoluto. Escúchame, Tamami. El poder, el alma de esa rutina es algo como... Esta es la parte... Esta parte... Es dolor y furia, la agonía del mayor de los hermanos, de una familia de órfano, de... Eh... De... Hijo. ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Or... Orfano... Orfano... Or... Por amor de Dios. Estas son las cosas que me fastidian, que me pasan siempre. Eh... Huér... Huér... Me cago en todo. Huérfano. Huérfano. Eh... Dolor y furia, la agonía del... Del hermano mayor de una familia de huérfanos. Su... Preciado flan, que ha sido comido por sus jóvenes y descuidados hermanos. Levantas las manos hacia los cielos y gritas en pura y exquisita miseria. Es que nuestros vínculos no significan nada. ¿Qué? Uh... Porque... Tengo hambruna. Y me ha de la... Me... Me he retrasado tiempo. ¿Qué es esto? Eh... Era el escenario de Tamami-san hace un momento. ¿Significa esto que a partir de ahora va a ser algo distinto? Hemos... Vamos a dejar el circo atrás. Nunca vamos a dejar el circo atrás. Siempre lo llevaremos con nosotros, pero... Esto será para el próximo día y vamos a ver con Tomoe. Que sí, sigue siendo... Sigue siendo el nombre de la persona de Chie, pero vamos, es un nombre que existe y más gente puede tenerlo. Pero... Si salgo para atrás... ¡Qué raro! Pensaba que me iban a obligar a ir con el otro grupo... Antes de hacer la segunda parte de este grupo. Perdón, esto lo haremos el próximo día. ¿Dónde está el desvío, no? No. Luego me van a dejar ir con el otro grupo, pero bueno, ya... Iremos. Eh... Nuevo escenario. El próximo día. Y ni siquiera voy a hacer modo libre para terminar. Aunque va a ser muy lento, vamos a hacer la historia. Luego haremos modo libre para hacer más dificultad de las canciones. Pero es que quiero ver las primeras historias, pues si no van a ser un poco spoiler. Ya que las canciones, el fondo es el escenario que luego tendremos que ver en la historia. No es un gran spoiler, pero lo es, al fin y al cabo. Eh... E intentaré desbloquear la máxima dificultad, que son más interesantes las canciones. Eh... Ya está. Se acabó. Eh... No sé si mañana voy a hacer live stream. Si hago live stream, continuamos con esto. Si no, lo dejaré para los fines de semana. Creo que viernes, sábado y domingo es un buen momento para hacer bailecicos. Eh... Durante los días de diario voy a terminar con el Wario. Que me queda na. Y empezaremos otra cosa interesante. Posiblemente. Puede que no. Pero tal vez sí. Ya veremos. Nos vemos entonces. Se acabó. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!